Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Con Bildu no se acuerda nada. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. El acatamiento significa su cumplimiento. El debate del indulto es que no está encima de la mesa. Los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro el señor Rajoy. Ya sabéis que yo cuando digo las cosas las cumplo. Envío de armas. Es una cosa. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Cuanto a la cumbre por la que me pregunta, pues Podemos no va a asistir. Alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo de espionaje. Entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Ya somos determinantes. ¿La fiscalía de quién depende? Sí, sí. Depende del gobierno. Pues ya está. Conceder los indultos. Poner fin a la judicialización de la política. Tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Ya sabéis que yo cuando digo las cosas las cumplo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden que si nos están viendo en estos instantes están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Ya han visto el vídeo? Si tenemos que hacer un resumen de lo que es Pedro Sánchez, es este vídeo. Un tipo que a partir de la mentira ha convertido la política en un auténtico desastre. Ha convertido una nación como España en una nación que está al borde del caos. Ha pactado con filotarras, ha pactado con golpistas, ha pactado con racistas. Ha vendido la dignidad de nuestro Estado a aquellos que quieren destruirlo. Y esto hay que recordarlo día sí y día también. ¿Por qué? Porque Sánchez ha sido una auténtica peste para este país y sigue siendo una auténtica peste para este país. Un país que se las ve y se las desea para poder mantenerse en pie. Un país que ha quedado hipotecado y en bancarrota para el futuro con la deuda que nos ha traído Sánchez. Un Sánchez que ha prostituido, como hemos dicho en otras ocasiones, el código penal con leyes ideológicas, leyes de género que dejan de dar sentido a muchos delitos. Mientras que a otros delitos les quita responsabilidades. En definitiva, amigos, estamos ante un dilema como nación. Dentro de poco llegarán las elecciones municipales y autonómicas que tienen que ser clave, que tienen que ser la palanca para que la oposición acabe con este gobierno. Pero Pedro Sánchez todavía mantiene una serie de cartas marcadas como es, como ya lo hemos visto, el control de Indra, el control de Correos y el control del CIS. Por lo tanto, esos elementos van a ser muy importantes en unas futuras elecciones. Y sobre todo, unas elecciones autonómicas que van a ser claves en la comunidad valenciana. Se dice que Sánchez va a perder Baleares y Aragón. Pero ojo, la clave del golpe definitivo al Sátrapa será la comunidad valenciana. Si Vox mantiene el tercer puesto y el Partido Popular es capaz de tumbar al Partido Socialista, puede que haya mayoría absoluta en la comunidad valenciana. Y sería el golpe definitivo para que la fortaleza de Sánchez cayera como un auténtico castillo de naipes. Hoy tenemos un programa que tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de esa visita de los hombres de negros, de Hohmeyer, atención amigos, que han salido pues con los pelos como escarpias. No se sabe, no se sabe dónde está el dinero de los fondos reservados. No hay transparencia. Dicen que no se sabe dónde se han gastado 3.000 millones de euros. Y atención, que venía la señora Montero y la Calviño, se pasaba la bola la una a la otra, se le ha pedido una información desde la Fiscalía de la Unión Europea y ninguno responde. Y atención, que luego hablaremos de esto, que la Fiscalía Europea empieza a investigar al gobierno de Pedro Sánchez por claras irregularidades en la gestión de los fondos europeos. Hay que recordar que el Partido Socialista es experto, amigos, es experto en que los fondos desaparezcan y si no vean el caso de la corrupción de los seres. Por lo tanto, si Europa quiere investigar en serio, aquí tiene mucho trabajo. También hablaremos de esa moción de censura que va a preparar Vox junto a su candidato Ramón Tamaves. Hablaremos de las críticas que ha hecho el Partido Popular y también hablaremos de los argumentos que Vox propone para esa moción de censura. Y también hablaremos de esa entrevista de Macarena Lona y sobre todo, amigos, de la polémica que ha levantado la Alicantina. Y cómo no, tendremos que hablar de esa lista negra de Biden hacia los medios de comunicación españoles. Lo vamos a ver aquí en exclusiva. Y también hablaremos con Joaquín Abad y su nuevo libro, Atención, las putas de Franco. Se titula así, lo siento, amigos. Y como siempre le digo, ¿me quieren acompañar a esta gran rebelión en la cual estamos todos juntos? Pues si quieren acompañarme, vengan conmigo, que conmigo estarán los mejores. ¡Conmigo estarán el gran Roberto Centeno! En el programa de hoy también estará la José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará Teresa Gómez, de OK Diario. Y nuestro querido Jorge Vázquez, que nos va a hablar de las últimas novedades del caso Dani Álvarez. Junto al doctor Pablo Victoria, que estará hoy con todos nosotros. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, en Zaragoza, también en las Islas Canarias, en Sevilla. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden mandar nuestros mensajes a WhatsApp, al teléfono de WhatsApp, que tienen ustedes en pantalla, al 669-728-673. También nos pueden seguir a través de YouTube, como no, hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros. Como no, también nos pueden seguir a través de Patreon, su canal patriótico con información extra de la cadena. Y como siempre les digo, como siempre les digo, que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono de Android o iPhone, se van a la tienda y directamente se baja la aplicación. Si tienen un Televisión Inteligente, se van al Counter Stop y también se baja la aplicación de Distrito TV. Estamos prácticamente en todos los sistemas. Si ustedes no tienen un Televisión Inteligente, pues compren un Fight TV Steve, por ejemplo, de las marcas Google, Amazon y Xiaomi, y hacen exactamente lo mismo. Y si viven en Estados Unidos, como siempre les decimos, que nos sigan a través de Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque, amigos, después del ridículo de Pedro Sánchez en su viaje a Kiev, donde confundió al embajador de España nada más llegar a Kiev, donde vemos que Pedro Sánchez, con la que tiene liada en España, pues se va afuera, sobre todo, a ver si se hace la foto y a ver si se olvida del lío que tiene su partido. Porque estamos hablando, amigos, que la lucha que tiene con Podemos y con esa ley del sí o sí, le están poniendo prácticamente contra las cuerdas a este gobierno. Es muy importante que siga esta lucha, porque el conflicto es de tal dimensión que prácticamente las ministras del PSOE y las de Podemos ni se hablan, y se echan las culpas las unas a las otras. Y además, esa comisión de eurodiputados que ha venido a España, le ha pedido responsabilidades a la señora Irene Montero, la cual se quejaba de que la culpa de la mala aplicación de la ley del sí o sí, que era de los jueces. ¿Saben lo que le dijo una eurodiputada al conejito de Duracén? A ese engendro de político que está destruyendo el Código Penal y está legislando de tal forma que las mujeres corran cada día más peligros, dando beneficios fiscales, perdón, fiscales, penitenciarios a los violadores, le dijo lo siguiente. A ver, Irene, a ver si te enteras. Los jueces no es que estén aplicando mal tu ley, lo único que hacen es aplicar tu ley, que es un auténtico desecho de ley. Pero ella ha dado lo mismo. Por cierto, en esa visita de los europeos y de los hombres de negro, para ver las cuentas y dónde estaban los fondos europeos que le dieron a Sánchez, que más que nada no se sabe, porque al parecer no se puede seguir el rastro de los fondos europeos. Decían, no son accesibles prácticamente a nadie y no se conocen datos de la ejecución. Decía una eurodiputada que no se sabe dónde han ido los 3.000 millones asignados. Atención. Y es más, en esa visita de los eurodiputados, pues hablaban del delito de malversación. Y les decía, les cantaban las 40 al gobierno de Sánchez. Se le decían claramente, señor Sánchez, usted no puede hacer un código penal ad hoc que beneficie a unas personas determinadas, como es el caso del código penal y la reforma de la malversación, que está beneficiando directamente a sus socios golpistas y también a sus corruptos, a sus queridos corruptos del PSOE, de los casos ERE. Porque hay que decir que es evidente el partido más corrupto de Europa para ser partido socialista. Por supuesto que va a reformar la malversación para beneficiar a su gente y a sus socios y que se mantenga el gobierno frankiste. Porque además dicen que el código penal español tiene que ir contra el fraude y tiene que tener tolerancia cero. Cosa que a Sánchez eso le da igual. Porque a Sánchez, la verdad que como este el código penal, que beneficia a violadores, que no beneficia a violadores, que beneficia a etarras, que beneficia a asesinos, que beneficia a la inmigración ilegal, le da exactamente lo mismo mientras él se pueda mantener, pueda hacer un viaje a Kiev y haga el ridículo como suele hacer. Porque, amigos, lo cierto, y luego lo vamos a ver más a profundidad, es que ya ha mandado una carta a la Fiscalía, al gobierno de España, para que le dé información. Porque la Fiscalía Europea ha iniciado ya una investigación muy seria. Y atención, que el gobierno de España se está pasando la pelota de uno a otro y tiro porque me toca, y no está dando esa información. Yo me quedo sorprendido. Vienen los eurodiputados aquí a España, les cantan las 40 al gobierno de Sánchez, veo que los medios de comunicación no dicen muchas cosas, lo dicen todo un poquito así de entre medias, pero luego veo que la oposición no dice absolutamente nada. Señores, es que es evidente, Sánchez se está pasando la legislación vigente por el arco del triunfo por una sencilla razón, porque constantemente, constantemente hace una tras otra y nada tiene nadie enfrente. No tiene nadie que le cante las 40. Porque es evidente que este señor es un tipo que no tiene escrúpulos, pero es evidente que tenemos que hacer cosas y tenemos que cantarle las 40 y que tenemos que apretarle las clavijas para hacerle, por ejemplo, que le dé la información que le pide la Fiscalía de la Unión Europea. Si la Fiscalía de la Unión Europea ha iniciado una investigación por los fondos europeos, ¿por qué no hay ya querellas de los partidos políticos para iniciar una investigación también aquí desde España? ¿Por qué no se gana en el sueldo? Porque cualquier persona de bien, Sánchez, cualquier persona de bien, ¿se acuerdan ustedes cuando le dijo Feijó a Sánchez las personas de bien? Y luego ya Sánchez Agamarra le respondió bueno, las personas de bien no son los pensionistas que le hemos subido las pensiones, no son los trabajadores que le hemos subido el sueldo mínimo interprofesional, Sí, Sánchez, esas son personas de bien, las que no son personas de bien son tus socios, los filotarras, que apoyaba los asesinatos de ETA, los golpistas, los racistas y el Partido Comunista, franquicia de Venezuela, esas sí que no son personas de bien. Pero es evidente que lo que está pasando en España es un tipo que hace lo que quiere y una serie de estructuras que tendrían que apretar, ajustar la cintura y no se lo hacen a Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver amigos y vamos a verlo una y otra vez porque la situación cada día, cada día se pone más intensa, la situación cada día es más peliaguda y nos enfrentamos a un momento crítico de la historia de España. En las próximas elecciones municipales y autonómicas España se juega el ser o no ser. Y se lo explico, si esas elecciones no son determinantes para echar a Sánchez, amigos, y Sánchez en las próximas elecciones las vuelve a ganar, prepárense, porque lo que ustedes conocen como España dejará de serlo y lo que ustedes conocen como el sistema del 78 desaparecerá para tener otro sistema y tener, pues, a lo mejor, otro país que esté unido a otras regiones, la actual España, por medio de una confederación. Por lo tanto, nos la jugamos todos, amigos, nos la jugamos todos y no está el mercado para bromas, ni para circos, ni para experimentos. Hay que actuar con inteligencia, con sentido común y no con golpes de pecho y con golpes de mensajes garavanceros que, en definitiva, pueden beneficiar a Pedro Sánchez. Y recuerden, y recuerden, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Por cierto, hay que decir que hay un periódico que nos ha copiado el lema. Me encanta, me encanta que me copien. Ese es un mensaje para ese periódico. Un espacio y volvemos con Teresa Gómez. Y amigos, lo prometido es deuda y lo prometido es hablar de esa denuncia que ha emitido la Fiscalía Europea contra Sánchez. Atención, dice la noticia lo siguiente, la Fiscalía Europea abre la primera investigación en España sobre los fondos de la Unión Europea. Atención, esta noticia es de la Fiscalía Europea. ha abierto la primera investigación en España relacionada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR. El órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea tiene 15 investigaciones sobre los fondos a cierre del 2022. Una de ellas en España por una denuncia privada, según ha podido saber Bob Populi. Esta investigación de carácter confidencial y sobre la que apenas se conocen detalles ha sido puesta en conocimiento de la Delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Esta misión ha visitado España esta semana para hacer un seguimiento de la implementación del Plan de Recuperación al que está asociado el dinero europeo. La documentación interna que manejan los eurodiputados incluye un resumen de la opinión de la Fiscalía Europea sobre los fondos europeos del MRR en España en el marco de sus contactos constantes. Atención a esto que esto es lo importante esto es el meollo de la cuestión la carta de la Fiscalía Europea a Sánchez al gobierno de Sánchez. Hace cuatro meses en octubre del 2022 la Fiscalía Europea solicitó formalmente colaboración y acceso directo a la información sobre la gestión de los fondos de la Unión Europea para sus posibles investigaciones una petición a la que el gobierno está dando largas tal y como ha avanzado Bob Populi. La EPPO también ha puesto este retraso en conocimiento de la delegación del Parlamento Europeo que visitó España entre el lunes y el miércoles intentando con ello que los eurodiputados den un impulso a la petición en las reuniones que han mantenido estos días con los ministros. La cuestión está en que según consta en la documentación del Parlamento no se ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo Mónica Holmeyer ha preguntado expresamente por este asunto a la vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calmiño y a la ministra de Hacienda y Funciones Públicas María Jesús Montero en sus encuentros. Y atención lo que han dicho estas dos. Según informan fuentes presentes en las reuniones celebradas el pasado lunes y martes la alemana ha preguntado cuándo se pretende dar respuesta a la Fiscalía Europea a lo que Calviño ha evitado responder asegurando que esto no corresponde a su ministerio sino al de Justicia. Por su parte desde Hacienda sí han detallado que se dará información cuándo proceda es decir cuando haya una investigación según describen dichas fuentes. Fuentes conocedoras aseguran que las respuestas de las ministras no han convencido a Holmeyer quien ha insistido en que la Fiscalía Europea no sabe cuándo hay información de interés que se deba solicitar. En todo caso ha reclamado Hacienda más proactividad por parte de las autoridades nacionales entendiendo que el gobierno no está aportando toda la información que se espera de su parte según detallan las mismas fuentes. Increíble amigos increíble es increíble ya sólo avanzábamos ¿cómo se le ocurre a Europa dar dinero sin control a un tipo como Sánchez? Porque claro le están pidiendo las cuentas si estamos en un estado tendría que estar todo contabilizado el dinero de los fondos europeos tendría que ir por aquí y lógicamente habría una facturita o una adjudicación que lo justificara pero no aquí no hay nada que no lo justifica aquí está la misma María Jesús Montero la misma que estaba en Andalucía cuando los Eres ¿te acuerdas? que formaba parte de su gobierno que por cierto arruinó la sanidad pública andaluza y la Calviño la Calviño que es un ejemplo de la nada esta que venía con sus títulos vemos como su marido se está beneficiando de los fondos europeos de forma ilegal porque no puede tener adjudicaciones de contactos públicos cuando tiene deudas con la seguridad social y con Hacienda porque eso es ilegal pero aquí vale todo porque con Sánchez y con su cuadridia chiquilicuatres la legalidad está despejada en España porque eso es lo que pretende Sánchez que la legalidad sea él él no explica nada él no va a explicar a nadie nada por eso amigos si Europa si Europa va en serio con esto pues tendría que parar de momento de mandar fondos y sobre todo tendría que parar de momento de comprar deuda pública española porque es von der Leyen la que está engrasando y dando gasolina a este gobierno a un gobierno que no da explicaciones del dinero que le da Europa y si el dinero no ha llegado a la gente señor Sánchez quien se ha quedado con el dinero y esta denuncia de Europa de la Fiscalía Europea va para adelante va para adelante y ya empiezan a sonar las campanas ya que aquí que aquí los partidos políticos la oposición está en la luna de Valencia pues amigos ya que están donde no tienen que estar y preparando circos pues por lo menos alguien se está tomando en serio eso ¿por qué? porque al final es el dinero de todos los europeos que no se sabe cómo ni quién se ha quedado con ellos solo lo sabe Sánchez y sus chiquiricuatres y vamos a continuar vamos a conectar con nuestra querida Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches a ver si los compañeros pueden subirme un poquito el volumen de Teresa que la oigo un poquito un poquito bajito Teresa quiero ponerte un vídeo de que nos informa y nos hace un pequeño resumen de esa visita de la Eurocámara de los parlamentarios que han venido aquí a España a pedir explicaciones de esos fondos europeos que todos sabemos que no ha llegado a la economía real y que estos eurodiputados pues dicen directamente que no hay justificación de donde se ha gastado vamos a escuchar el vídeo y a continuación lo comentamos la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación ha concluido que los sistemas de control de estos recursos en España sufren una serie de retrasos y pide mejorar su transparencia también han detectado que aunque los sistemas de control de fondos están operativos y funcionan han sufrido una serie de retrasos al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y Comunidades Autónomas profundicen su diálogo y se refuerza el papel de cogobernanza en todas las partes La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales 6 están adscritos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto Teresa han venido de Europa a ver dónde se han gastado los fondos europeos y se han ido igual que se han venido sin saber absolutamente nada ha dicho una eurodiputada directamente que no se tiene rastro de 3.000 millones de euros de que no ha habido transparencia y que no se sabe dónde está el dinero ¿dónde está el dinero? Teresa ¿tienes alguna pista? Yo no tengo ninguna pista porque hay una absoluta opacidad por parte del gobierno que no da datos sobre dónde va y si realmente ese dinero luego va a parar a su destino final o se pierde una cantidad de equipos por el camino de hecho desde Europa justo no han querido ser demasiado duros con el gobierno de Sánchez pero sí que han dicho que el sistema Minerva y los sistemas implantados para gestionar estos fondos europeos pues no son del todo claros y presentan grandes deficiencias sobre todo a la hora de poder colaborar y de poder transmitir información con respecto a las comunidades autónomas tienen que mejorar estos mecanismos dudo que esto vaya a ser así y que vaya a mejorar y sobre todo dudo que el gobierno vaya a colaborar en el sentido de que haya mayor transparencia para saber dónde van destinados estos fondos europeos de hecho ya hemos podido ver cómo en la gestión de algunos fondos europeos por ejemplo aquellos otorgados durante la pandemia pues ahora mismo hay una investigación abierta justamente en la Fiscalía Europea porque al parecer esos fondos no se utilizaron como debían haberse utilizado y uno de los principales investigadores es el exministro Salvadorilla Teresa te voy a leer el siguiente titular dice los socialistas presionaron sin éxito para que la malvesación no apareciera en la declaración final de la misión europea bueno la verdad que presionaron presionaron sin éxito pero al final les cantaron las cuarentas sobre todo en el sentido de que el código penal español no puede ser un código penal que beneficia a unos mientras que perjudique a otros y tiene que hablar de un principio de igualdad y esa reforma de la malversación que ha hecho el Partido Socialista es una reforma de la malversación a dos para beneficiar tanto a miembros del Partido Socialista corruptos como a sus socios golpistas así es de hecho ellos lo que querían era o el Partido Socialista lo que quería era que no se hiciese mención a la reforma del delito de malversación una reforma que como bien acabas de decir está hecha ad hoc justo para poder beneficiar a su socio de gobierno a los Partidos Socialistas y también a esos corruptos del Partido Socialista como puede ser en el caso de los seres de Andalucía entonces ellos no querían que en Europa como esto no ha sido bien recibido en Europa puesto que también afectaría a los fondos a los fondos europeos que reciban España como no querían que se mencionara y ahí presionaron para que esto no para que no se mencionara la reforma del delito de malversación aún así fue sin ningún tipo de éxito porque sí que se mencionó el fiasco de la reforma del delito de malversación que además fue como acabamos de decir para beneficiar a sus propios socios independentistas también sin ningún tipo de éxito porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado y no va a rebajar en ningún solo año la alimentación de Junquera en ninguno de los socios independentistas de Sánchez por lo tanto ha sido para beneficiar a todos los corruptos ya sean de un partido ya sean de otros que están condenados en España voy a hacer digamos una última pregunta final ¿crees que en algún momento Europa dará un golpe encima de la mesa? ya hemos visto que ha habido ya hay una denuncia ante la Fiscalía Europea precisamente por la gestión de estos fondos pero ¿crees que Europa hará digamos acabará con este gobierno Sánchez por las constantes perversiones de la legalidad que está haciendo o directamente Von der Leyen que ve con muy buenos ojos a Sánchez lo evitará? pues yo creo que Europa dará un golpe encima de la mesa siempre y cuando esto afecte al dinero europeo es decir si dentro de poco vemos como España ha recibido más bien el gobierno ha recibido fondos europeos y no se conoce el destino y se puede haber cometido un delito de malversación pero es un delito que ahora no está tipificado como lo estaba en el antiguo código penal y por lo tanto se refiría por el código por el código penal vigente en España si eso afecta a los corruptos y el dinero de Europa ahí sí darán el golpe en la mesa si es dinero que proviene de todos los españoles pues estoy segura que harán caso omiso y mirarán para otro lado pues amigos con nosotros Teresa Gómez si quieren seguir leyendo pues todos los días en lo que diario sigan las crónicas de Teresa Gómez que son las crónicas más interesantes ahora mismo del mundillo informativo Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo cuídate mucho muchísimas gracias un placer y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia pillan a Sánchez despilfarra millones de los fondos europeos en regalos a 10 países dice la siguiente noticia Pedro Sánchez está despilfarrando los fondos europeos el diputado Pablo Cambronero desveló que el gobierno PSOE Podemos está regalando millones de euros a una decena de gobiernos amigos un dinero proveniente de los fondos de la Unión Europea ejecutado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a pesar de que los recursos enviados desde Bruselas tienen por objeto la recuperación de la economía española tras el parón generado por la pandemia del COVID-19 para el gobierno de Sánchez resulta más prioritario enviar parte de la inyección de capital para otros países mayoritariamente en Hispanoamérica la mesa del congreso de los diputados desveló a Cabronero que parte de los fondos de la Unión Europea fueron a parar a Costa Rica para el proyecto Euroclima Guatemala para el proyecto de prevención de violencia y delito contra las mujeres República Dominicana para favorecer el sistema nacional de educación y Bolivia programa de agua y alcantarillados a lo que se suma dinero que se destina a Perú promoción de las pymes a ITE mejoras de la educación del ciclo básico y al régimen de Nicaragua agua potable sin olvidar los recursos que irán a Etiopía Honduras o Jordania pues yo amigos yo creo que es blanco y en botella esto es un delito si a usted le dan un dinero de Europa para gastárselo para una función que es la recuperación de la economía de España no se lo puede gastar en otras cosas no se lo puede gastar en chiringuitos de amiguitos de otros gobiernos pero claro estos chiringuitos son de ida y vuelta porque esto le sueltan le van saltando dinerito a unos y a otros y luego después de soltar ese dinerito y cuando dejan la política estos se benefician de esas premisas perdón o de ese dinero que han dado ¿se acuerdan ustedes de Leire Pajín? pues Leire Pajín no sé si está en la ONU en un puesto de mucha revelancia después de claro ¿de qué? de dar mucho dinero de todos los españoles es que esta gente no solo gestiona mal no solo monta chiringuitos no solo se saben de estar el dinero de los fondos europeos ni el dinero de los seres ni el dinero de la mayor parte de dinero sino que encima reparten nuestro dinero el dinero que tiene que venir para recuperar la economía de España se lo reparten a otros amiguetes a otros chiringuitos internacionales ¿por qué? porque ahí está su jubilación si es que esto es una vergüenza Sánchez es que es una vergüenza y ahora vamos a seguir y vamos a seguir con Sánchez ahora sí que vamos con esa noticia de fraude electoral dice un diputado advierte que apesta la prejudicación a Indra de todas las elecciones de 2023 atención que seguimos con el diputado Pablo Camorrenero que advirtió que apesta la prejudicación que el gobierno de Pedro Sánchez realizó a Indra para que sea la encargada de la gestión y difusión de las elecciones previstas para el 2023 autonómicas y generales en la cuenta de Twitter el diputado del grupo mixto muestra un documento de la mesa del congreso de diputados donde se indica que Indra es la única empresa que optó por la contratación y aunque precisa que aún no se acordó dicha adjudicación todo a punto a que será la empresa que finalmente se llevará el contrato a Camorrenero le preocupa un punto específico del documento donde establece que este contrato simplemente permite ofrecer un adelanto provisional de los resultados a la vista de las actas de escrutinio elaboradas por las mesas electorales y su labor se limita a la totalización de estos datos a efectos informativos pero sin validez jurídica alguna atención porque lo que pretende Sánchez según este diputado y según lo que vamos a contar ahora es reventar las generales en octubre del 2022 Juan Carlos Girauta denunció que el barómetro del centro de investigaciones sociológicas a favor de Pedro Sánchez formarían junto al asalto a Indra parte del plan para reventar las elecciones generales en concreto publicó en su cuenta de Twitter que dado los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa el extraño amigo de Sánchez en Indra la empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones incluso sin pucherazo dice el ex de Ciudadanos hace referencia a Joseph Orgullian quien irrumpió en junio de 2022 en el accionariado de Indra con un 4,1% del capital lo que le convierte de forma inmediata en el cuarto máximo accionista de la compañía es importante recordar que el empresario armeño es uno de los principales aliados del líder del PSOE a nivel mediático desde el español advierten que ambos mantienen una interlocución directa y que se reúnen en al menos cuatro ocasiones durante los primeros seis meses que Sánchez llegó a la Moncloa dice Girauta que por primera vez cree que existe el peligro no del pucherazo con sembrar dudas en provincia retrasar resultados en ciertos momentos Indra puede provocar que la gente se eche a la calle el PSOE ya reventó una jornada de reflexión ¿por qué iba a respetar esta jornada electoral? insistía el exdiputado pues ahí lo tienen ustedes amigos se lo estamos lo estamos anunciando por activa por pasiva cuando luego pasa dicen ¿cómo pasa estas cosas? pues pasando o sea es que el manual de todo buen pucherazo comienza por el control del CIS continúa por el control del correo continúa por el control de la empresa que va a contabilizar los votos y luego ese puchero después lo dejamos cocer bien y sale el resultado a veces ustedes se creen que Tezanos hace esas encuestas tan absurdas que no tiene ni pie de cabeza porque es tonto no, no, no Tezanos tiene un plan bien marcado este minuto uno o no se acuerdan las elecciones del 2019 quien acertó con las encuestas no fue Tezanos no fue Tezanos amigos aquí se ha denunciado por activa y por pasiva que no hay un control efectivo de los resultados electorales que los recuentos no se hace según marca la ley que una vez que se dan los resultados que Indra da todos los partidos dan todo por bueno no lo sé por qué a lo mejor es el sistema como todos al final cuando dan subvenciones pues dice bueno aquí seguimos con coche oficial en moqueta y comiendo buenos chuletones ¿para qué no vamos a preocupar que le den a España? ¿por qué amigos? o sea se están hablando a las claras se están dando indicios claros ¿por qué no reaccionan los partidos políticos? ¿por qué no ponen toda la piel en asador? que nos jugamos España que estamos en una situación muy delicada lo dice Girauta lo dice Cambronero a ver si se piensan ustedes que Sánchez iba a asaltar Indra ¿por qué sí? asalta a Indra porque Indra controla las máquinas del conteo de los votos y un dictador suelo no va a las elecciones si no sabe que la va a ganar atención y por eso hay que dejarse de circos de circos de historias raras de experimentos raros de peleas entre unos y otros porque aquí hay una cosa que se llama España y está en juego y no está en juego los intereses de cuatro politicuchos de tercera sino los intereses del pueblo español y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque hoy vamos muy cargaditos atención quiero que vean quiero que vean a Susana Domínguez un tuit que es la primera trans arrepentida ahí la tenemos que reclama la sanidad por operarla dice me arruinaron la vida le estirparon pechos y útero con 15 años sin supervisión psiquiátrica no detectaron su autismo y como se arregla esto ahora lamenta a su madre viene en un tweet amigos que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que se quieren cambiar que se toman esto de la transsexualidad de operarse de cambiarse de sexo se lo toman como un juego tiene consecuencias muy graves y es verdad que quien lo haga quien lo haga porque verdaderamente se siente mujer o se siente hombre y tiene esa necesidad son muy pocos casos y la mayoría de los casos tendrían que estar controlados porque luego tiene unas consecuencias que no se pueden cambiar cuando te cortan un miembro de tu cuerpo ese miembro no se regenera no son como estrellas de mar por lo tanto cada vez que tengan este problema piénselo bien piénselo bien y lógicamente tomen una decisión cuando tengan una edad para tomarla y no como dice el gobierno a los 12 años vamos a seguir porque miren lo que dice este otro tweet dice maestros el porcentaje de mujeres por profesión maestros de infantil un 99% maestros de primaria un 80% maestros de la ESO un 72% farmacéuticos 70% enfermeras 82% estudiantes de medicina 70% jueces y abogados 54% y ahí dice muy bien esperando cuotas de género masculino para alcanzar la igualdad ¿qué les parece a ustedes? Hablan aquí estas feminazis de los techos de cristal de que no hay igualdad bueno primero claro que no hay igualdad porque con la ley de género con la ley de violencia de género un hombre tiene un mismo delito que una mujer tiene una pena superior por lo tanto han destruido el principio de igualdad pero yo creo que la igualdad tiene que ser ante Dios y sobre todo ante la ley voy a seguir voy a seguir porque miren 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 este otro tweet que se lo voy a poner dice lo siguiente muertes en guerra de hombres 97,7% mujeres un 2,3% muertes laborales hombres 93% mujeres un 7% vagabundos hombres un 83% mujeres 17% suicidios hombres 78% mujeres 22% custodia asignada de hijos hombres un 18% mujeres 82% y miren que buena reflexión el patriarcado opresor lo llaman dicen que hay un patriarcado después de estos datos amigos ustedes se creen que hay un patriarcado pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un personaje infecto llamada Miriam Noguera diputada de Junts que hizo lo siguiente vean ustedes lo que hizo con la bandera de España sí yo simplemente una curiosidad ¿por qué ha separado la bandera de España? pues está muy cerca ¿y la europea? está no está tan cerca y queda muy chula y la España la mueve hacia ella ¿la hemos apartado? la hemos apartado un poquito no me representa mucho más esta bandera que esta muchísimas gracias gracias a ti esto es increíble amigos les voy a hacer una reflexión les voy a hacer la reflexión que lógicamente la bandera de España o sea para que le represente la bandera de Europa es precisamente porque es española pero bueno esta reflexión a una normal pues lógicamente no tiene mucho sentido pero la reflexión sería la siguiente ¿por qué no se levantó nadie? ¿por qué nadie tuvo los santos para levantarse y poner la bandera de nuevo en su sitio y decirle a la cara a esta señora que no toque la bandera de todos los españoles? ¿qué es lo que pasa? es verdad que nuestro compañero periodista la dio un buen rapapolo y le felicitamos pero hay que ir ya a más hay que ir a más ¿cómo viene esta tía con esa cara de caballo? y va a mover la bandera va a mancillar la bandera por la que han muerto nuestros antepasados la bandera por la cual nos representan a todos los españoles ya se acabó ya se acabó si es que esta gente esta gente va a llegar hasta donde le dejemos si se levanta alguien pone la bandera en su sitio y le mete cuatro gritos a la cara a esta cara de caballo ya verás como no se le ocurre más tocar la bandera y decir la imbecilidad no esta me representa más pero tonta de lava si la si la de Europa te representa es precisamente porque eres española y porque fuimos parte de la Unión Europea si fueras de la República de Cataluña no te representaría vamos a continuar amigos vamos a continuar porque seguimos con la chusma independentista y en este caso vamos a hablar de esa corrupción del fútbol español hablamos del Barça gay y sobre todo como Enrique Negreira en un vídeo de 1994 respondió a Jesús Gil sobre los favores al Barcelona escúchenlo ¿Vosté es el hombre que según se dice el señor Gil y Gil fa guanyar las lligas al Barça en los despatxos? De momento sí lo dice él lo dice él ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que se olvida que llevo cuatro años que el Barça lleva cuatro años siendo campeón y yo llevo nada más que un año en el comité y el año pasado fue campeón al Barcelona por un error de un jugador de Colonia y está llevo al cuarto el Barcelona o sea que van mal informaba Déu sé segons l'opinia del señor Gil vosté un amor muy poderoso porque si es capaz de decidir lligas Déu n'hi do Soy la hostia Debo ser la hostia Pues amigos si ustedes quieren una confesión es evidente el señor Negreira habla directamente de que el Barcelona ganaba el IVA precisamente porque tenían que comprar los árbitros y él estaba en medio era el responsable eso es lo que dice lo dice abiertamente es verdad que lo dice con Sarcamo pero lo dice lo dice pero este tipo este tipo pues y su hijo que dicen que no influían en los árbitros bueno este cogía subía árbitros para arriba para abajo y seguía las directrices según todas las informaciones pero es que además participaba en eventos como COACH junto a su hijo y y a todos los árbitros de Almiño mientras cobraba con el Barça vamos a ver imágenes de OK Diario a ver si nos la ponen ahí lo tenemos ahí tenemos a José María Enrique Negreira Víctor Enario Sánchez Almiño pues en encuentros que tenían con los diferentes árbitros y ahí pues ya iba calentando la maquinaria para que decirles oye si quieres estar en primera cumple con el código del padrino y si no pues irás a donde tienes que ir de hecho han salido ya árbitros que han denunciado que el hijo de Negreira era muy conocido en el Barça y en un partido muy importante como como fue un último partido ante la Red Sociedad pues más o menos le dijo a los árbitros que los llevaba en el coche a los árbitros oye atención que el Barça se juega mucho a ver lo que hacéis vamos a seguir porque atención a esta noticia dice Clubs de segunda subieron o mejoraron tras fichar al hijo de Enrique Negreira ahí lo tenemos Clubs de segunda subieron también dicen que el clan socio familiar de Enrique Negreira es vicepresidente de los árbitros e hijo no solo ha facturado al Barça sino también a otros rivales del Real Madrid mientras Enrique Junior adiestraba oficialmente a los que debían pitar sus partidos el hijo del expresidente arbitral declara que trabajó para Valencia Atlético Madrid el club lo niega por cierto Rayo y Girona tres peleaban en segunda cuando lo ficharon dos ascendieron y otro mejoró y evitó la tercera atención a esta mafia pero vamos a seguir con mafias vamos a seguir con mafias porque clubes de la liga sospechan que Villar y el Barça atención atención esto es muy importante clubes de la liga sospechan que Villar y el Barça pactaron un fondo de reptiles para los árbitros el millón y medio de euros en pagos del Barça a José María Enrique Negreira que investiga la fiscalía viene de lejos dentro de la liga se sospecha de un presunto fondo de reptiles acordado entre la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol de la que dependía los árbitros y el club blaugrana que llegó a pagar 7 millones de euros al número 2 del arbitraje entre los años 2001 y 2018 la hipótesis que preocupa a directivos de la primera división consultados por este diario se cimenta en una serie de indicios entre ellos que el comienzo de los pagos al vice del comité técnico de los árbitros coincidiera en el tiempo con la amistad del entonces titular de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar y el presidente del Barcelona Josep Gaspar una relación que habría alcanzado a la figura de José María Contreras integrantes del logrigrama del Barcelona desde los tiempos del antecesor de Gaspar José Luis Núñez el papel de Contreras como presunto intermediario en los pagos del Barcelona a Negreira y el hecho de que los mismos se dieran con el correr de las distancias de las distintas directivas desde la de Gaspar hasta la de Bartomón pasa por la de Joan Laporta son otro de los indicios de la misma dirección Contreras miembro de la junta directiva de la Federación Catalana entre el año 2011 y 2014 fue durante muchos años el hombre de Villar en Cataluña y quien le iba a buscar al aeropuerto según señalan fuentes conocedoras de las partes Gaspar en tanto apoyó sin fisuras a Villar quien le acabó nombrando como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol en 2004 Las sospechas en sectores molestos en la liga con el caso apuntan a un modo superándi por el que el Barça habría contribuido a la financiación global de los árbitros que sería más tarde continuado por el ahora presidente Juan Laporta Los indicios apuntan a que esto puede haber comenzado con un fondo de reptiles entre la Real Federación Española de Fútbol de Villar y el Barça de Gaspar lo que explicaría por qué se mantuvo tantos años si bien no se habría buscado beneficios de deportivos directos si quizás que los árbitros estuvieran conformes y viceversa según señala por su parte fuentes de la que era entonces la oposición de Villar Joan Gaspar fue clave para conseguir el apoyo de los árbitros a su reelección en la Real Federación Española de Fútbol en el 2004 y las fuentes y las fuentes consultadas inciden en que fue tras una reunión en el Loter USA Princesa de Madrid del que ya entonces el expresidente de Barcelona formaba parte del colectivo vital o acabó inclinando que hizo que se inclinara la balanza bueno pues yo creo que blanco y en botella si Gaspar formaba parte formó parte de la de la de la de la de la Federación Española de Fútbol si estaba alineado con con Villar si los el colectivo de los árbitros le ayudaron a Villar a ser presidente pues esto nos lleva a una conclusión ¿se acuerdan del Villarato? cuando se hablaba del Villarato si es que es evidente si es que es evidente es que el Villarato o sea como en momentos determinados se ayudaba al Barça con expulsiones con penaltis que no eran etcétera 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 ¿y por qué hablamos de esto? porque lo que pasa con el Barça es lo que pasa en Cataluña en general no con los catalanes sino con los políticos catalanes en el sentido de que allí no hay ley no hay ley ni orden es la ley que imponen los independentistas donde forma parte de esos grupos forma parte el Fútbol Club Barcelona que es el banderín del independentismo y en definitiva lo que vemos es que hacen lo que les da la gana cuando quieren y como quieren amigos y si el fútbol español permite este fraude si el fútbol español lo permite pues evidentemente evidentemente tendremos una liga corrupta una liga corrupta y una liga viciada donde un equipo pues gana por decreto y por la ayuda de determinados árboles de determinados árbitros vamos a seguir porque mire lo que dice esta noticia dice una lista negra de Bartomeu identifica a Rougres como parte de las mafias del Barcelona dice la pugna para dirigir el Fútbol Club Barcelona desencadenó incurrentos enfrentamientos entre candidatos a presidir el club en concreto entre la directiva de José María Bartomeu y la de Joan Laporta según el informe de los Mossos de Escuadra añadido al sumario del Barça Gate el entorno de Bartomeu elaboró en 2018 una lista de periodistas y personajes públicos pro y contra Barto en referencia al entonces presidente al Zulgrana uno de los que aparece en el listado es el empresario Jaume Rougres a quien consideran parte de las mafias y procesos de corrupción del club en dicho informe policial se incorpora un correo electrónico intervenido en la oficina de Nice Stream matriz de 13 Ventures y enviado por trabajadores con copia a Carlos Ibáñez considerado el cerebro de la primera rama del Barça Gate relativa al presunto caso de perfiles falsos en las redes sociales para certificar a los rivales el listado no aparece íntegro pero se pueden leer algunos de los nombres que de acuerdo con sus autores serían contrarios a Bartomeu además de Rougres aparecen los nombres de Víctor Font candidato a las selecciones de FC Barcelona en 2021 el exentrenador de fútbol José María Minguela el periodista Gerard Romero el expresidente económico del Barça Javier Salas y Martín el exdirector de comunicación de Cluta Albert Roura el periodista Jordi Costa la exdirectiva de la Junta de La Porta María Elena Ford el periodista Anthony Bassat el periodista Xavi Torres el periodista Freddy Porta y el representante de futbolistas Oriot Dometh dice la lista se cierra con un nuevo añadido de tres nombres Pedro García Club de Mijani que es un programa de la emisora de Catalonia Radio y Joan Laporta en la descripción que acompaña los nombres se define a Rougres como alguien que participaba en todos los procesos de corrupción del club a Font como alguien con falsa falta de conocimiento y que no sabe de fútbol y con posible conflicto de intereses por ser propietario de un medio en referencia a Radio Ara De Minguela sostiene que tiene cero credibilidad y que es un comisionista mientras que Asala y Martín se limita a describirle por su antiguo cargo en el Fútbol Club Barcelona bueno pues esta es la lista negra que integra a los Mossos amigos el Barcelona o sea el Barcelona necesita una limpieza total listas negras donde está como no Rougres un Rougres que está metido en todos los ajos en todas las ensaladas es el perejil del golpe de estado es el que ayuda a los golpistas a difundir las mentiras por Europa es el que beneficia al señor Iglesias y el que le financia y luego es el que está quedándose con el Barcelona y sacando dinero para que la famosa palanca viene el señor Rougres pero mira lo que dicen que en todos los casos de corrupción según estas noticias está el señor Rougres entonces el señor Rougres ¿qué pasa? que como forma parte del clan del club de esta mafia que hay en Cataluña que pueden hacer lo que le dé la gana y no te pasa nada pues ahí está haciendo y deshaciendo para quedarse con el Barcelona para perturbar la liga española para perturbar la nación española pues ahí está ¿quién? Rougres y sus secuaces y amigos no vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darles un consejo en Nature House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhouse.es nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Roberto Centeno para hablarnos de esta moción de censura del señor Tamames y como no también vamos a hablar de los espionajes que se hicieron en las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez y también hablaremos de Dani Alves atención que Dani Alves ha sacado una carta de la manca dice que no violó a nadie sino todo lo contrario que fue violado nos vamos a ver todo esto después de la publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar de la ciudad de la ciudad Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a los invitados de hoy con nosotros, Don Raad. Salam, buenas noches, Don Raad. Buenas noches. Salam, ¿cómo se dice? Salam Aleikum. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Pues nada, ¿dispuesto hoy a hablar de todo? Un placer siempre estar aquí y se habla de todo. Y hay que decir la verdad siempre. Los espectadores nos preguntan por el yunque. ¿Usted está dispuesto a hablar del yunque? Bueno, lo que sé, del yunque. Pues amigos, no se vayan, porque si quieren saber algo del yunque que tanto se ha pronunciado, Don Raad Salam, que algo sabe, que algo sabe y sabe bastante, hablará. Pero antes de empezar, como este país es tradicionalmente cristiano, quería felicitar a todos los cristianos de bien por el comienzo del acuarismo. Pues muy bien, ahí quedan las palabras de nuestro querido Raad Salam. Y con nosotros también está Don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Yo no sé hablar todavía los idiomas que habla Don Raad Salam, que son muchos y además difíciles todos, pero bueno, estoy razonablemente bien. Con este frío que nos ha invadido ahora, ¿no? Sí, sí, mucho frío. Y bueno, dicen que la semana que viene se va a quitar todo, ¿no? Bueno, a saber. Esperemos, esperemos, esperemos. A ver, porque sabe usted que el fondo es que el vórtice, que se llama así, como que se ha dado la vuelta y todo el frío del Ártico nos ha venido aquí. Madre mía. Y con nosotros está el doctor Victoria. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Doctor, ¿usted es creyente? Yo soy creyente, sí. Y lógicamente si cree en Dios, cree en el diablo. Por supuesto. ¿Sabe que tenemos las pruebas? Se ha hecho una estructura casi de 12 kilómetros en la Tierra, en la cual salieron unos ruidos, incluso algunos dicen que son ruidos de las almas que han sido confinadas en el diablo. ¿Quiere usted verlo? Hombre, sí, claro. Pues vamos a ver el vídeo, amigos. El agujero. Más profundo que el hombre acabado jamás. A la profundidad de 12 kilómetros. La misma altura que vuelan los aviones. Se abandonó la excavación ya que la maquinaria se calentaba a grandes temperaturas debido a la profundidad. Con suerte lograron bajar un micrófono. Esto fue lo que garbaron. Que te vote chapote, Sánchez. Que te vote chapote. Pues ahí tenemos, amigos, el sonido real del fondo de las profundidades que ya, pues, ha extendido. No solo por la Tierra, sino por el inframundo. ¿Qué le parece a usted? Es todo. Yo creo que sí estamos en poder del demonio. O sea, porque yo me siento muy mal, como todos los españoles, porque estoy viendo que esto se está convirtiendo en una dictadura. Y es una dictadura democrática que tiene toda la justificación del mundo. Somos prisioneros del señor Sánchez. Pues vamos a saludar también al don Roberto Centeno, que está al otro lado de Skype. Por lo menos para incorporarle en esta lista, no sé si lo tenemos ya. Don Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Le saludo y vamos a ir con una noticia y ahora estamos con usted. ¿De acuerdo? Adelante. Pues, amigos, voy primero a darles la siguiente noticia. Dice, exclusiva, el suegro de Pedro Sánchez espió a políticos en su sauna gay. Dice esta noticia de Mediterráneo Digital. Dice, el comisario José Manuel Villarejo asegura que el padre de Pedro, de Begoña Gómez, y su hermano eran confidentes policiales. Así lo revela este domingo en una entrevista concedida al diario IABC en la que, entre otras cosas, habla de la polémica sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Según revela, el local era frecuentado por muchos políticos, sobre todo vascos e independentistas. Y era muy importante conocer esas debilidades. Los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente eso de la información marginal es un término que luego lo ridicularizan. Pero es así. Dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la operación Tandem, en la que Dolores Delgado celebra el éxito garantizado del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener información vaginal. Entonces, ¿el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales? La preguntan directamente. La respuesta de Villarejo es más que clara, sin duda. Cada vez que se les pedía, ellos informaban. Cuando iba a algún político que le gustaba si menores o con menores marroquíes o no. En interés del PSOE. Según el comisario, en su día informó al Ministerio de Interior dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz de los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con la prostitución. Sin embargo, deja entrever que el propio Partido Socialista también estaba muy interesado en conocer todos los trapos sucios relacionados con la famosa sauna gay. Yo supe de la asistencia de Sánchez porque a mí, en su día, me encargaron que investigara las famosas saunas de su suegro. Es más, cuando se enfrentaba al aparato del PSOE, el más poderoso que había, y les ganó a todos, me consta que en el Partido Socialista de entonces tenía mucho interés en que esa información no se perdiera. Porque por aquel momento determinados elementos tenían mucha información, y asegura. En el transcurso de esas investigaciones apunta que no sabe cómo, pero algunos periodistas tuvieron acceso a la misma. No sé por qué luego no la consideraron relevante. Insiste el comisario Villarejo. Luego, sobre la caída, dice, el asunto, no obstante, es solo uno de los muchos que el comisario repasa en esta entrevista con el diario IBC, en la que también habla del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María utilizó el CNI como detectives privados, y de su propia caída, con Rubalcaba en el Ministerio del Interior, no habría cometido la locura de detenerme. Señor Vera, ¿qué le opina de esto? Que diga que el padre de Pedro Sánchez y el cuñado eran confidentes de la policía. A ver, Villarejo, siempre que habla, él lo hace de manera interesada, ¿no? Pero evidentemente cuando el río suena, agua lleva, y el señor Villarejo de estas cosas sabe mucho. Él, es bastante conocido que Villarejo utilizaba, no sé si este prostíbulo, pero utilizaba prostíbulos para efectivamente sacar información de políticos, o la gente que tuviera que sacar información, o del mundo de la empresa, porque había mucha gente que le pagaba al señor Villarejo. Entonces, bueno, que lo diga él, como este es un señor que todo lo que dice lo dice interesadamente y lo dice por algo, pues hay que ponerlo en tela de juicio. Pero es verdad que seguro que hay algo, porque él sabe bastante de esta cuestión. Señor Victoria. Si esto llegara a ser cierto, te das cuenta inmediatamente que es un procedimiento estrictamente mafioso, porque estamos frente a una mafia política que está penetrando todos los estratos, tanto sociales como de poder, en este país. Es decir, estamos sujetos a la mafia en el poder. Don Roberto Centeno, aunque no estaba en el programa, ¿qué opina que el señor Villarejo dijera que tanto el cuñado como el padre de Pedro Sánchez eran confidentes de la policía, sobre todo en asuntos turbios? Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé qué decirte. Lo que sí es una cosa muy habitual es que la policía española, el CNI y todas las policías del mundo pues tienen, digamos, infiltrados y soprones dentro del mundo de la prostitución, de la droga, etcétera, etcétera. ¿Que lo sean estas personas en concreto? Bueno, pues no tengo ni la menor idea y tampoco me parece demasiado relevante. Bueno, pues entonces, como no nos quiere avanzar más, vamos a cambiar de tema y voy a leerle la siguiente noticia. Dice, el PSOE celebra la moción de Vox y la acercará a las elecciones. Atención a lo que dice. Dice, son tres puntos más si lo hacemos bien. Bien, don Roberto Centeno, usted que ha estado muy implicado en este tema de la moción de Vox y la presentación del señor Tamames, ¿qué opina que el PSOE esté tan contento de haber presentado esa moción y además que dice que la acercarán más a las elecciones municipales y autonómicas y que si la utilizan bien pueden incluso sacar tres puntos en las futuras elecciones? Bueno, mira, esto me recuerda lo del pasado jueves del sátrapa, guerra civilista y traidor Sánchez en Ucrania diciendo que a la República no la ayudaron internacionalmente. olvidándose que solamente Stalin le había entregado 700 aviones, 600 carros de combate, 1.200 cañones y luego los 60.000 comunistas de las brigadas internacionales que armaron la Unión Soviética. Entonces, me parece absolutamente delirante y voy a explicar por qué. Y van a ver ustedes, y me van a decir ustedes, a ver cómo creen que puede ayudar esto electoralmente a el PSOE a ganar tres puntos o 300. Fíjense hasta donde yo sé, porque bueno, conozco muy bien a Ramón, porque he sido adjunto suyo y hemos sido muy amigos mucho tiempo, pero él que va a centrar su intervención en la parte económica y en la parte jurídica del desastre de lo que es el sistema jurídico judicial español, la parte económica, él se va a basar en datos irrebatibles. Fundamentalmente de la OCDE, no sé si de la OCDE, pero irrebatibles. No creo que lo haga de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea es lo más corrupto que hay en el planeta. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en una de las cosas que probablemente acabe diciendo. España es el país de los 40 que analiza la OCDE donde más ha caído la renta de las familias desde la pandemia. La caída ha sido del 7,85% y el país siguiente ha sido Portugal con menos de la mitad. Explíquenme ustedes estas cuestiones, esta cuestión en concreto, el empobrecimiento tremendo de las familias españolas, que son las que más se han empobrecido occidente. Esto, dicho por Ramón Tamames, dadas las cifras, etcétera, etcétera, ¿en qué va a ayudar al Partido Socialista a ganar cuatro o cinco puntos? Y lo mismo en todo lo demás. Por ejemplo, el PIB de España es el único país que no ha superado todavía su PIB. Don Roberto, yo le voy a dar toda la razón del mundo. Lógicamente, lo que está dando usted es información, datos objetivos. Pero el problema es que ese mensaje llegue a la población. Y ya sabe usted que utilizan esta gente, los medios de comunicación, de forma torticera. Y al final lo que sale en los medios, la mayoría de los medios, es una deformación de la realidad y casi una caricatura del contrario. Entonces, teniendo unas elecciones autonómicas y municipales tan cerca, ¿cree que usted, que a lo mejor habría que, sin estar en contra de la moción de cesura, que habría que buscar otro momento? No, yo creo que lo han hecho ya demasiado tarde. Porque fíjate que la moción de censura ya la había anunciado Vox en el mes de diciembre. Y ha pasado mucho tiempo. No podían esperar más tiempo. Otra cosa diferente es el momento, creo que es un momento muy adecuado. Hay una historia de que no sé exactamente lo que va a ocurrir. Porque fíjate que esto va a funcionar de la siguiente manera, para que la gente lo entienda. El lunes por la mañana van a presentar la moción de censura en el Parlamento. Se lo van a presentar a la señora Batet, que es una traidora a España, es una independentista que no cree en España, que se pasa la ley por el forro, se pasan los reglamentos por el forro y se pasa por el forro lo que haya que pasarse. Bien, esto significa que esta tiparraca tendrá en su mano el decidir cuándo narices, digamos, se convoca de verdad la moción de censura. Ella tiene, teóricamente, al cabo de cinco días, ella tiene cinco días, por lo tanto, no la semana que viene, sino la siguiente, podría convocarla. Ahora, ¿cuándo va a convocar esta miserable enemiga de España? ¿Cuándo va a convocar la moción de censura? Pues cuando les convenga a esta gente. Lo mismo puede ser la semana siguiente que el Día de la Virgen. Hay una de las cosas que he leído, lo que pasa es que, como viene del español, pues tampoco te puedes fiar mucho, eso es como el país, que dice que lo van a hacer lo más tarde posible, lo más cerca posible, perdón, de las elecciones se entiende que las generales, entonces lo van a dejar para diciembre. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo creo, yo creo, el sentido común te dice que cuanto antes lo hagan mejor, porque esto le va a pegar un palo, va a ser una moción de censura absolutamente histórica, porque le va a dar un repaso verdaderamente brutal a Sánchez, y cuanto antes esto lo pase, tanto mejor. Porque dice usted, hombre, vamos a ver, tiene comprados todos los canales, pero bien, para empezar, esto lo va a seguir, va a seguir la intervención de Tamames, lo van a seguir varios millones de personas, más que cualquiera, que cualquier emisora de televisión. Eso para empezar. Para seguir están las redes sociales, y luego después hay toda otra serie de medios, por ejemplo, Distrito TV, que van a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Luego, fíjese que lo que pasa, lo que creo que están pensando, es en lo siguiente. Cuando le haya hecho un pliego de cargos del desastre económico, porque somos líderes en paro, somos líderes en deuda, somos, bueno, es que no hay esto por donde cogerlo. El año pasado, señoras y señores, nueve de cada diez familias españolas se empobrecieron. Roberto, voy a dar la palabra, y luego le dejamos a usted para que concluya con el tema. Voy a dar la palabra al señor Pablo Victoria. ¿Qué opina usted de esta moción, don Pablo? Bueno, yo tengo dos comentarios que hacer al respecto. El primero es que se nota que lo que Vox y Tamames han dejado por fuera son los asuntos puramente morales de este país. La ley transgénero, el aborto, en fin, todo esto que tiene que ver con la igualdad y con la mujer y el feminismo machista este que han montado. Eso, en primer lugar, me parece que es un desacierto hasta cierto punto. Ahora bien, la otra parte es que si Vox aprovecha el tiempo para acorralar al PP en el sentido de que decirle al público en general, mire, nos han dejado solos otra vez y se han aliado con el PSOE, ya tienen el retrato de lo que son y de lo que van a hacer en el futuro. Es decir, si logran esa victoria política, creo yo que podría devolverse, digamos, o contrarrestarse esta disminución de la posición de Vox frente a los asuntos morales que están acosando a España. Yo creo que tampoco el Partido Popular no es el enemigo principal de Vox. El enemigo principal de Vox son los socialcomunistas. Y esta misión de censura, en mi opinión, se va a convertir en una propaganda electoral y unos meetings para los partidos. Y eso es todo depende del discurso del señor Tamames. A mí me parece sano, saludable, de que el señor Tamames, es una persona de esta categoría, ha sido un líder político comunista que viene a criticar el socialcomunismo, a mí me parece muy saludable en el Congreso. Eso es todo, en mi opinión, depende del discurso que va a dar el señor Tamames. Tamames. Vox no va a perder nada, al contrario, al favor de Vox. Perdón, perdería siempre y cuando se diera la impresión de que se está haciendo perdonar la derecha por lo que está haciendo la izquierda al dejar una cantidad de temas por fuera. Vox va por el PP. El que va a perder en esta misión de censura es el PP. Ni Vox, ni los socialistas tampoco, porque tienen la oportunidad, los socialistas y Pedro Sánchez tienen la oportunidad aquí, del tiempo el que quiera para defenderse. Y presentar ahí haciendo propaganda otra vez a su partido y a sus aliados también. Por eso, a mí, no sé, todo depende del discurso, yo creo, todo depende del discurso del señor Tamames. Señor Vera. Sí. No, yo creo que efectivamente el PP sí que va a estar en una situación incómoda, aparte, entre otras cosas, por el tema de que el propio Feijóo va a estar ausente del debate, ¿no? Y porque efectivamente desde el primer momento le ha incomodado. Pero yo no creo para nada que Tamames haya pactado nada, sí que ha pactado cosas, evidentemente, pero lo que se ha pactado fundamentalmente con Vox es que él es una persona independiente y, por tanto, él va a hacer su discurso. Y Vox no se va a meter en el discurso que va a hacer él. Otra cosa es que Vox luego, si tiene que decir X o Y sobre el sí es sí o sobre lo que quiera, lo dirá. Pero si Tamames quiere decir algo también en ese sentido, no va a tener ningún problema. Me parece que es algo importante resaltar que efectivamente tiene plena libertad para hacer el discurso que considere y que Vox no se va a meter para nada en el discurso que haga, que por otra parte me parece que es de lo más lógico. Luego decía don Jesús el tema de la maquinaria propagandística. Es que es muy relevante eso, cuidado, porque estos lo controlan absolutamente todo y por mucho que aquí y en algún otro medio, digamos, como la maquinaria propagandística empiece a funcionar, es que pisotean todo. Y bueno, cuidado, que el pasado jueves, no sé si usted lo vio, don Jesús, el pasado jueves el señor Iglesias ya empezó a soltar una información según la cual él le había dicho carrillo a él que, cuidado, porque Tamames estaba en el golpe de Estado, en el golpe de Estado de Tejero del 23F, que evidentemente es una insidia gorda, pero ya empieza. Y entonces a don Ramón, que lo hemos dicho aquí tantas veces, que caramba, pues tiene un currículum que es absolutamente intachable desde todo punto de vista, aparte de una altura intelectual que está por encima de todos los que están ahí en el Parlamento juntos, pero le van a empezar a atacar por todas partes y además con cosas como estas, que son duras de pelar y con esa maquinaria que va desde la... Cuando esa maquinaria se pone a funcionar y va desde un extremo al otro, cuidado porque es muy complicada de frenar y de hacer de frente. Efectivamente. Don Roberto, ¿qué opina usted de las insidias que ha dicho el señor Iglesias insinuando que Carrillo le había dicho a Iglesias que Ramón Tamaves formaba parte del golpe de Estado del famoso 23F? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. A mí me parece que lo que diga el Coletas es como si dice Misa. Es decir, no tiene ningún valor, no solamente de credibilidad, es que tampoco tiene audiencia. Entonces, por lo tanto, lo que diga este miserable da exactamente lo mismo. Voy a ir a otra cosa que me parece más importante, que es un poco resumiendo lo que han dicho mis tres brillantes contretulios. Bien, en primer lugar, para que quede muy claro, por supuesto, Ramón ha hecho el discurso que ha querido. No han intervenido para nada en él. Únicamente, en la parte correspondiente al tema del aborto, de las leyes trans, del CSI y de todo lo demás, eso Ramón no va a intervenir porque tampoco es su papel, porque él es un catedrático de economía, y los dos temas que va a tratar son la economía y la justicia, el desastre total y absoluto de la justicia. Lo otro, la parte del aborto, eso lo va a hacer Santiago. Eso va a hacer Santiago, que va, naturalmente, a entrar como una división pánzer en esos temas para aplastar a Feijón. Porque lo que sí es cierto es que donde puede y donde le interesa a Vox sacar rentabilidad es aplastando al miserable del señor Feijón, que sí defiende el aborto, que el otro día, aunque se votaron que no con la boca pequeña, pero votaron una serie de adendum, como, por ejemplo, el meter en la cárcel a aquellas personas que se planten delante de los centros abortistas, eso lo ha firmado el Partido Popular, y ahí es donde Santiago Abascal los va a aplastar, literalmente a aplastar. Bueno, ya les ha aplastado bastante la Comisión de Igualdad, que ha venido, y lo que han dicho de la ley sí es sí y lo demás, y todas estas leyes ya son más que suficientes, que supongo que las emplearán. A no ser que esto lo deje la miserable Batet, lo deje para el Día de la Virgen. Don Roberto, espere, es un segundo que quiere decirle algo a don Rásala. Don Roberto, pero vamos a ver, ¿quién es el enemigo de este país? ¿Quién es el enemigo de Vox? ¿Quién es nuestro enemigo? No es Feijóo, es Sánchez. Pero vamos a ver. Pero es que, es que, es que... ¿Qué estás tú atacando al Feijóo, Feijóo, Feijóo? Vale, pero Feijóo, bueno, pero es que Sánchez es el que está ahí machacando al país. Un auténtico miserable. Bueno. Acaba de decir, perdón. Pero es que es peor Sánchez, es el traidor. Escúchame, Rato. No vamos a hablar de la realidad, no de la teoría. Evidentemente, el PP es un partido de derechas. Bien, el señor Feijóo ha dicho, ha dicho textualmente hace tres, cuatro días, que de ninguna manera, de ninguna manera pactará con Vox en las elecciones autonómicas y en las elecciones locales. Cuando las elecciones autonómicas y locales están en muchísimos sitios absolutamente al borde del más uno menos uno para que gane la derecha o gane la izquierda. Por lo tanto, lo que está diciendo el señor Feijóo es que el PP va a pactar con el Partido Socialista. Igual que el traidor del alcalde de Madrid pactó los presupuestos con los comunistas a cambio de un coste increíble. Porque es que no sé si sabe, Rato, que la estación de Atocha, que es la estación mítica de Madrid, le ha puesto el nombre de una miserable comunista que decía que a ella lo que le encantaría era fusilar todas las mañanas a dos o tres personas de derechas. Bueno, pues el alcalde de Madrid ha pactado eso con los comunistas para que le aprueben los presupuestos. El señor Feijóo ha dicho que no va a pactar con Vox y que lo prohíbe total y absolutamente. Espero, espero, espero que Isabel Díaz Ayuso no le haga ni puto caso y pacte con quien le dé la gana. Porque ni siquiera Díaz Ayuso va a tener mayoría absoluta. Le van a faltar dos escaños. Se vaya terminando, don Roberto. Entonces, lo único que te digo de esto, que realmente el enemigo ahora mismo para Vox, donde Vox puede incrementar, porque aquí ¿qué es lo que le importa a Vox ahora mismo? Ahora mismo lo que le importa en primera derivada es que un montón de votos le vayan a ellos y que en vez de 53 o 54, pues puedan tener 70 y tantos. Y eso solo puede suceder aplastando a Feijóo, que además está haciendo todo lo posible porque Feijóo quiere pactar con el Partido Socialista. Ya lo ha dicho en las elecciones municipales y autonómicas, que sepan ustedes, eso ya tendremos ocasión de hablarlo largo y tendido, que votar al PP es votar a los socialistas, porque van a ir juntos. Así que el enemigo a batir en este momento, desde un punto de vista táctico, táctico no estratégico, tú que has estado en la guerra sabes muy bien la diferencia, desde un punto de vista táctico, en esta moción de censura, le interesa aplastar al Partido Popular. Y Tamames ya se encargará de aplastar al gobierno socialcomunista. Pues don Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. No sea bueno. ¿Alguien va a terminar el tema? Hombre, yo creo que es muy razonable lo que dice nuestro amigo. Yo creo que en este momento de lo que se trata es de conseguir la mayor votación posible para Vox, porque ya lo ha dicho Feijóo, que está más cerca, y lo mismo la Cuca Gamarra, que está mucho más cerca del PSOE que de Vox. De manera que hay que creerles, hay que creerles. Muy rápido. Yo creo que todo esto que hace Feijóo y que hace Cuca y tal es una mera estrategia. Es una mera estrategia, ¿por qué? Pues porque consideran que tienen que quitar, llevarse todo el voto de Ciudadanos y buena parte del voto del Partido Socialista, que por otra parte me parece bien. Porque si no te llevas algo de voto del Partido Socialista, no vas a ningún sitio. A mí me parece que lo realmente importante es que entre Vox y el PP tengan mayoría y que luego no van a tener más remedio que pactar. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que, claro, Feijóo no va a decir ahora que va a pactar con Vox, porque es lógico que no lo diga. Si lo dice ahora, pues la gente dirá, bueno, entonces ¿para qué le vamos a votar a usted? Entonces cada uno tiene que guardar sus cartas, pero yo creo que de verdad es importante y estoy más en este sentido con lo que ha dicho don Raad, en el sentido de que lo que importa ahora es que hay un cambio de aires y de gobierno en España. Efectivamente, amigos, lo importante es España, no los partidos políticos y por lo tanto lo importante es actuar de forma coherente para poder echar esa atrapa de la Moncloa. Y a veces, pues esos discursos garbanceros, esos discursos que nos llevan a determinadas posturas un poco fuera de lugar, pues pueden llevarnos a un desastre y a un exceso de euforia que no beneficiará al conjunto de España. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de Macarena Olona, amigos. Vamos a hablar de Macarena Olona. Atención a lo que dice esta noticia. Macarena Olona desvela que su padre la abandonó siendo niña. Macarena Olona, dice esta noticia, era independentista, drogadicto y alcohólico. Vamos a seguir leyendo noticias de Macarena Olona. Dice, las amistades peligrosas de Macarena Olona, que están en la mira de la justicia española y norteamericana. Dice, la carrera política de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, parece haber entrado en un periodo de recesión tras su salida del partido dirigido por Santiago Pascal. Su intento por sacar adelante una ONG contra la ideología de género y su retorno a la administración del Estado como abogada, pero a la paz de todo ello, son sus amistades peligrosas las que la mantienen en la mira. Esta misma semana se supo que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, con quien la exdiputada tiene una cercana relación, ha sido sancionado por las autoridades del Departamento de Estados Unidos por estar presuntamente implicado en casos de corrupción significativa, según reportaron las agencias de noticias internacionales. Olona decidió que sería justamente Panamá el país indicado para darle base legal a su fundación Igualdad Iberoamericana y en una de sus visitas por el país centroamericano se reunió con el expresidente panameño, que también está en la mira de las autoridades españolas y en el enfrentamiento de un segundo juicio en su propio país por casos de corrupción. Aún así, Macarena Olona defendió su amistad y su vinculación con el expresidente Ricardo Martinelli y el mismo día de la presentación de su fundación sugirió que hasta deberían ofrecerle disculpas por haberle juzgado por el caso de corrupción de Odevers, que tras haber revisado el expediente, al parecer no tenía mucha vinculación, según Olona. Sin embargo, estas dos últimas semanas el expresidente panameño ha vuelto a ser noticia, no solo por las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde anunciaron que él y su familia tienen prohibida la entrada a este país después de que fueran deportados sus hijos, que estuvieron presos por haber aceptado obras sobornos de la famosa compañía brasileña que financiaba el chavismo. Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar individuamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente entre el 2009 y el 2014, explicó el secretario de Estado Anthony Blinker, que ha detallado que las sanciones prohíben la entrada al país norteamericano al expresidente panameño y a su familia. Este es el tipo de amistades en las que se apoya Macarena Olona para sacar adelante su proyecto de fundación, que tres meses después de haber sido presentada en España, aún no cuenta ni siquiera con una página web o unas cuentas de redes sociales que puedan dar alguna idea de lo que estaría haciendo la exdiputada de Vox en relación con esta actividad. Además hay que recordar, otro aspecto a destacar del apreciado amigo de Macarena Olona es que justamente la Audiencia Nacional todavía está abierta a una causa en la que se investiga el expresidente Ricardo Martinelli, que habría utilizado más de 3 millones de euros supuestamente obtenidos a través del cobro de emisiones ilegales para cobrar un lujoso piso en el barrio del Retiro. Señor Victoria, ¿qué opina usted que su amiga Macarena Olona tenga unas relaciones tan peligrosas que esté relacionado, digamos que el líder político que la sujeta es un tipo que ha tenido relaciones con esa famosa constructora chavista que ha ido financiando el chavismo, que además, según dicen los informes, ha sido sobornado y luego aparte está la Audiencia Nacional en un juicio que de un famoso cobro de un piso. Bueno, llama la atención que ella haya registrado su ONG o su organización, su fundación en un paraíso fiscal como es Panamá. Eso, en primer lugar, llama mucho la atención. Segundo lugar, pues, hombre, que ella haya estudiado el expediente de Martinelli, pues, no sé qué tanto pueda decir jurídicamente a eso, cuando es el Departamento de Estado el que lo ha encauzado, lo ha enjuiciado, ha mantenido a sus hijos presos, los ha expulsado del país y además le ha prohibido a Martinelli asomarse por los Estados Unidos. Es decir, razones de peso deberán tener. Yo creo que Macarena Olona, de alguna manera, está como perdiendo la razón. Y yo creo que está perdiendo la razón porque, debo decir lo siguiente, tanto en los amores de pareja como en la política, los celos son el asunto más importante y más aterrador que puede haber. Y yo creo que la pérdida en Andalucía, más su relación odio-amor que ha tenido con Vox a lo largo del tiempo y esa sujeción, digamos, a algunas personas que finalmente le ayudaron a hacer la campaña, porque ella también es, por supuesto, responsable de haber perdido las elecciones en Andalucía, pues lo que ha sucedido es que esa situación la ha agobiado de tal manera como agobia a muchos políticos que salen perdiendo unas elecciones. ¿Por qué eso es tan terrible como perder un matrimonio, inclusive hasta más? Porque tienes varios protagonistas en eso. En primer lugar, tu matrimonio, entre comillas, con el partido. Y en segundo lugar, tus relaciones con todos los demás miembros del partido. Entonces, todo esto forma un asunto sumamente complejo para un político que pierda unas elecciones. Y yo creo que esto está gravitando enormemente sobre la mente de la señora Macarena Olona y creo que la ha desquiciado lo suficiente para tener malas relaciones y para ahora estrellarse contra Vox. Yo creo que sí, que Macarena Olona se está equivocando bastante en su comportamiento mediático y en su forma de acceder a la sociedad con los mensajes estos que está trasladando. Porque, en fin, no hay necesidad de que cuente la vida ni con su padre ni con su... Es que no nos interesa para nada. Entonces, pero en el tema de Martinelli no estoy para nada de acuerdo. Pienso que probablemente sea una relación profesional. Pienso, por otra parte, que es verdad que, claro, Odebrecht se penetró prácticamente en todos los países latinoamericanos, no solamente en Panamá. Pero... En Colombia, en Perú, en todas partes, en Ecuador, etcétera, etcétera. Y siempre hacían lo mismo. Probablemente Martinelli también estaba ahí implicado desde ese punto de vista, porque estaban todos, y esto es bastante común en el mundo, en la política latinoamericana. Pero yo creo que en el enfrentamiento de Martinelli con Estados Unidos hay otras cosas de fondo. Martinelli fue, sobre todo, un gran amigo de España. Martinelli le dio a España la ampliación del canal de Panamá. Martinelli le dio a empresas españolas como FCC el metro de Panamá. Y se le dio a otras empresas españolas la remodelación del casco antiguo de Panamá. Yo creo que de todos los presidentes que ha habido en Panamá en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que probablemente todos hayan sido corruptos, no entro ni salgo en esto, porque es bastante probable, el que más cosas ha hecho para Panamá ha sido Martinelli. Y el que más amigo de España ha sido con diferencia ha sido Martinelli. De manera que yo también, por ese motivo, probablemente ha sido más enemigo de los Estados Unidos, que sobre todo el tema del canal no se lo perdonaron. Señor Rad, muy rápido con este tema. A mí me parece, yo he escuchado un poquito, no he visto toda la entrevista de Macarena y la verdad es que me aborré un montón. Aparte, he visto a una persona cobarde, confusa. Va a ver usted la entrevista, ¿no? Permítame que le voy a leer una noticia para ya meternos en el tema. Dice, Macarena Olona quiere explotar la Fundación Disenso y el Yunque para intimidar a Vos. Señor Raad Salán, usted, que ha sido uno de los fundadores de Vos, que ha estado en Vos, que ha sido a presentar la lista de Vos, que se salió, ¿qué opina que Macarena Olona, primero voy a hacer esa entrevista con un tipo como Évole, que es un tipo, en cierto punto, impresentable, que la manipuló como quiso, pero que sacara sobre todo el tema de la Fundación Disenso. Pero bueno, más que la Fundación Disenso, quiero que me hable del Yunque. Cuando Macarena Olona habla del Yunque, ¿qué presencia tiene el Yunque, digamos, en la organización de Vos? Es que tampoco dijo nada, es que Macarena no dijo nada. El Yunque, no sé, no conozco. Los nazis, hombre, hombre, ¿eso qué es? Hombre, ¿de algo? Bueno, explique. ¿Quiénes son los nazis? No dijo tampoco. Explique usted qué es el Yunque, para que la gente sepa. Es una secta católica, cristiana, católica, paramilitar. Nació en México en el año 1955 por dos personajes representables, Ramón Plata y Manuel Díaz, que eran católicos, cara al público, y masones en escondidos. Y es una organización secreta, que predicaba de que ellos querían luchar contra el anticristo, contra Satanás, contra todas las organizaciones satánicas. Ellos están financiados por los satánicos, por los anticristos, por los masones. Y además, también decían, nuestro objetivo es instalar el reino de Dios en la tierra, sí o sí, por la fuerza, con la violencia. De hecho, se reconoce... Digamos, es de origen mexicano, ¿no? Sí, sí, se reconoce una organización terrorista vinculada al Yunque. Es el brazo armado del Yunque en México, que es el muro, que han cometido varios atentados en México. Y ellos quieren infiltrarse en el poder, tanto el poder político como religioso. Quieren infiltrarse en estos dos poderes para instalar, según ellos, el reino de Cristo en la tierra. De hecho, que ellos creen en la mezcla entre religión y política. Algo que Jesucristo nunca quiso hizo, y nunca predicó eso. Yo conocí el brazo político del Yunque en España, que es Hace oír, Ignacio Arzuaga. Y no está escondido, es el presidente del Yunque aquí. Y aparte, amigo personal de Santiago Pascal. Si esto tampoco, si entras ahí en los medios de comunicaciones y ahí se sale todo. Y aparte, el año 2012... O sea, que el Yunque, según usted, está relacionado con Hace oír. No, no, el Yunque es Hace oír. O sea, el Yunque es Hace oír. Sí, sí. A ver, yo conocí a Hace oír, conocí a Hace oír, conocí a Hace oír, que es el presidente de Hace oír. Y Miguel Hace oír es el director adjunto de Hace oír y del Yunque. Y hay también marcas blancas de Hace oír, que es el Citizen Co. y Actual, los dos. Ellos utilizan los medios de comunicaciones, el Internet, para captar a la gente. Sí, claro. Tú lo conoces y bien. También lo conoces también los fundadores del Estado aquí, en estos programas. Algunos fundadores de ellos han estado aquí. Pero todos negan de que son del Yunque. ¿Por qué? Porque es que el Yunque, el Islam, tiene el mismo objetivo. Porque a un musulmán también le dices, ¿tú apoyas a esos terroristas? No, ese es el taquilla. No, 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 no. ¿Por qué? Porque está permitido en el Islam a escondirse cuando estás en peligro. Y en el Yunque también. Los del Yunque nunca dicen que somos del Yunque. Aparte, yo enfrenté a Arishwaga y le dije, ¿tú eres el representante del Yunque? No, 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 no. Yo no soy del Yunque. Y ellos tienen el derecho de negarse de eso. Yo conocí... Nadie dice que soy del Yunque. Nadie dice que soy del Yunque. El Yunque nació aquí, en España, en el año 2001, con Hace oír. Y con Arishwaga a la cabeza, y Miguel Vidal, y con otros más. ¿Y qué más ramificaciones tiene el Yunque? ¿Tiene ramificaciones dentro de la política? Ellos quieren infiltrarse dentro de la política y dentro de la religión. Dentro de la iglesia y dentro de la política. Por eso utilizaron Vox y financiaron Vox para meterse ahí dentro. Santiago Pascal no es del Yunque, pero Santiago Pascal relaciona con gente, cualquiera, el que quiere apoyar Vox de aquel tiempo, en el año 2014. Y aparte, él conocía también a Arishwaga en el año 2012. Aparte, le dieron el premio de la organización de Hace oír, de la organización del año 2012, Santiago Pascal, yo no conocía Hace oír. Yo conocí Hace oír en el año 2014, cuando nació Daesh. Me llamaron, me hicieron muchas entrevistas, escribí muchos artículos. Miguel Vidal también me pidió artículos, escribía artículos. Yo no sabía que era el Yunque, quién es el Yunque. Y un amigo mío, buen cristiano, me llamó, me dijo, ¡Rat, tiene cuidado que tengo que ser un buen cristiano de estos que son el Yunque! Y ahí me abrió los ojos, empezó a investigar, y me salió ahí un periodista muy conocido en México, que se llama Álvaro Delgado. Es un investigador, investiga las sectas judías cristianas, y sobre todo el Yunque. Y tiene tres libros sobre el Yunque, y un capítulo, un libro sobre el Yunque en España. Y da todos estos nombres lo que estoy diciendo yo. Por eso, si alguien que me oye y escuche su nombre, que yo no lo estoy diciendo, lo dice Álvaro Delgado, y tengo el libro en su libro. Y yo estoy hablando en el nombre de Álvaro Delgado. Yo me puse en contacto... O sea, usted no habla en el nombre de Alá, sino de Álvaro Delgado. No, no, Alá. Yo hablo con la voluntad de Dios. No, Alá es otra cosa. La verdad que es un prensa por lo que está de comentario. Pero lo que quiero decir es que yo me puse en contacto con Álvaro Delgado, y hablé con él en varias ocasiones, y me dio todas las informaciones del Yunque, y dice que hay que tener muchísimo cuidado con... Y hasta huir, y hasta huir, y al suaga, un grupo se fueron a hervir para ayudar a los cristianos perseguidos ahí, aprovechando. Y me ofrecieron con ellos y dije que yo que no. Claro, llegaron ahí, se fueron a ver unos obispos, y claro, los obispos les dieron 5.000 euros, y los obispos empezaron a decir que esto es una maravilla, que es una organización maravillosa. Y claro, me llevaron de ahí, de mi país, que estos son cristianos muy buenos, que nos están ayudando. Digo, estos son una secta católica. No, hombre, hicieron aquí un congreso en el año 2015, en diciembre del año 2015, en el Hotel Continental. A mí me invitaron, dije que yo no voy. Pero claro, vinieron unos obispos de mi país, familiares míos, y fui yo allí, y ahí tuve un enfrentamiento con la suaga y con... ¿Qué pasó exactamente con la suaga? Porque yo le dije, le dije, lo que tienes que hacer para hacer un congreso y apoyar a los cristianos perseguidos, lo que tienes que hacer es decir quién sois de verdad. Y a decir a estos sacerdotes... Hubo un enfrentamiento muy fuerte. Muy fuerte. Le dije, tenéis que decir a estos sacerdotes y dos obispos que han venido de Irak, ahí para explicar la situación de los cristianos en Irak. Aparte, tampoco hablaron muy abiertamente, porque tú sabes que la política y la religión un poquito... Pero sí, yo allí di una charla afuera sobre la verdadera situación de los cristianos, empecé a hablar de la organización de hace hoy y digo, tiene cuidado de estas organizaciones, el que hablan en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, y usan la violencia. Porque ellos dicen que hay que enfrentar la violencia por la violencia. No sé si he interpretado bien, pero he querido entender que Abascal no es, no es el yunque. No, no. Abascal no... No, no, pero le digo, lo que yo he llegado a entender... Pero hay gente dentro de Vox, sí. Pero, pero, bueno, hay gente dentro de Vox, pero sí que se ha podido servir de la financiación que ha venido a través de... Yo lo que he oído, sí. Lo que he oído, sí. Algo de apoyo, sí. Porque yo cuando estuve en Vox... Bueno, yo estuve afiliado... Pero usted no tiene pruebas. Yo estuve afiliado en Vox un mes, nada más. Aparte tiene ahí mi cuenta. Solamente pagué un mes de afiliado a un Vox. Y cuando terminó las elecciones del 2015, ya me fui. Antes de las elecciones yo quería marcharme, pero empezaron a decirme que no, que no estás en la lista, ya no se puede, no sé qué. Y ya me quedé. No creo, yo no creo en la política. Porque yo veo es que la política todos son intereses. Son intereses personales, económicos. En todo sentido. Por lo tanto, no creo en la política. Y no... Y desde aquel tiempo ya yo vi que aquí todos son intereses y todos son chanchullos. Pero, por ejemplo, de la entrevista que usted ha visto de Olona, cuando habla con el Junque, lo deja ahí en el aire, bueno, usted lo ha dejado bastante claro. Voy a leerle una última noticia, porque luego ya ha cambiado de tema. Dice la siguiente noticia... Y todo lo que estoy diciendo, no lo digo yo, que está publicado. No me interrumpo. Y espera un segundito. Dice la siguiente noticia. Olona acusa a Vox de destinar 4,5 millones a su fundación. El reclamo, transparencia, directamente dice Olona. ¿Usted cuando estaba en Vox estaba ya hecha la fundación? Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada. Ni me metía en estas cosas, ni veía dónde está el dinero, quién financia, quién no sé nada. Yo no sabía nada de eso. Yo solamente era amigo de Santiago Pascal, amigo también de Víctor, de Enrique Cabañas y de unos algunos... ¿A mí también era un amigo usted? No, no, no. ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? Cuéntate. No, no, no. Paso, paso, paso. ¿Hubo más que palabras? No, no me gusta hablar de eso porque no me gusta ser como Macarena. Yo he estado ahí en una temporada y han sido muy amigos míos. O sea, ¿usted no quiere que le llamen Macarena? Y ya está, ya está. No, no, no. Ya está, ya se ha acabado. Porque yo... Yo le hago preguntas. Yo critico a Macarena. ¿Usted dice sí o no? ¿Qué pasó con Ortega Miss? ¿Un enfrentamiento fuera de lo normal? No, no me gusta. Como personaje no me gusta. ¿Le cae mal Ortega Miss? Es un poco churisco, es un poco creído. Y eso... ¿Intelectualmente le gusta Ortega a mí? ¿Intelectualmente tampoco? ¿Intelectualmente le gusta? No, 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 no. No, oye, me parece muy interesante lo que ha comentado Raad sobre todo en el asunto del Yunque porque yo no tenía información al respecto y creo que la mayor parte de la gente tampoco lo tiene. Por tanto, es muy interesante. Ahora, en todo el asunto de Olona es que a mí me parece lo peor. No porque se meta con vos, se deje de meter. A mí esto me importa realmente muy poco sino porque su forma de actuar no es la que yo creo que tiene que ser la correcta en una persona. Si tienes algo importante y conoces algo importante, tú que además eres abogada y eres abogada del Estado te vas a los tribunales con la información. Pero esto de tirar la piedra y esconder la mano y no quiero que parezca que yo defiendo a vos frente a Olona. No, no. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que tiene toda la razón del mundo. Claro. Si Macarena Olona va a un programa no puede hacer insinuaciones. O tiene las pruebas o no. O sea, que hay gente del Yunque en vos. Bueno, pues por ejemplo Raad lo ha dicho porque ha salido en libros. Que si disenso pasó, oiga, si usted tiene las pruebas va a ser un juzgado y denúcelo si alguien comete una legalidad. Y si no, se calla la boca. Y si no, cuando te preguntan pues dice eso y de este tema la verdad es que no sé nada. Yo quisiera simplemente hacer una acotación a lo que dijo Raad sobre el hecho de que ya no le gusta la política, de que no tiene nada que ver con la política, etc. Y es que nosotros los políticos tenemos un dicho. Si usted no hace política se la hace. Con eso termino. Señor Victoria, ¿le gusta a usted la carne? Yo prefiero el pescado normalmente. Pero no quiere decir que rechace un buen bistec. Pero sí, a usted le gusta un buen bistec. Poco hecho, muy hecho. Muy hecho. Muy hecho, o sea, no me gusta que sangre. Exactamente. Pues voy a ponerle un vídeo a ver si se le abre el apetito. A ver si no lo ponen los compañeros. ¿Don Pablo le gusta tan hecho el bistec? Bueno, después de esta broma, amigos, vamos a conectar con nuestro querido Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, dos gestos. Encantado de estar con todos ustedes, como siempre. Don Jorge, vamos con el caso Dani Alves, un caso que está levantando muchísima polémica. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice la noticia, lo siguiente, ella me agredió a mí, la versión de Dani Alves ante la juez sobre el presunto abuso del que se le acusa. O sea, ahora la versión nueva de Dani Alves es que fue el violado y no al revés. ¿Qué opina usted de esto? La verdad, hay que decir, yo no voy a defender a Dani Alves, pero hay que decir que a los jugadores de fútbol, y yo lo he visto personalmente en las discotecas, pues básicamente las mujeres se les echan encima y pagan a las relaciones públicas para meterse al reservado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo que sea este el caso, por supuesto, porque si hay una denuncia y está en la cárcel que tiene que haber pruebas serias, pero ¿esta versión podría convencer al juez y dar un huelco radical de 180 grados al caso? Naturalmente, no, Jesús. El tema de las declaraciones de Alves, a mí me gustaría tener el procedimiento en mi despacho y verlo detenidamente para analizar en qué momento se ha vertido cada declaración, ante quién, de qué manera, con qué formalidad, porque ya nos perdemos en tanta versión y esta última, pues es poco menos que se tiran los pájaros de las escopetas, ¿no? Sinceramente creo que esto le hace un placo a favor todo lo que está saliendo a este tipo de declaraciones contradictorias, unas con otras, que se van solapando unas con otras y como digo, pues sinceramente, hablamos en otros programas de la dispersión narrativa en el discurso de la víctima en el momento de entrar al reservado y posteriormente al entrar al baño, pero también hay que hablar para ser justos de una importante distorsión narrativa en el discurso de Albert con todas estas declaraciones, pero insisto, como cada día sale una cosa nueva, no sabemos de dónde viene, si realmente viene desde una declaración en policía, en comisaría, en esa instructora, yo soy muy cauteloso, me cuesta creer, sinceramente, que haya tanto cambio de declaración, me cuesta entender que si ha sido mínimamente asesorado por un abogado tenga tanto cambio de declaración y me gustaría, como yo, conocer hasta dónde llega todo esto y, por ejemplo, esto último, en qué momento se ha vertido, o sea, al principio, al final, en definitiva, está todo demasiado en el aire. Bueno, vamos a continuar con el caso de Dani Alves, dice la siguiente noticia de la defensa de Dani Alves, se agarra el flujo vaginal de la víctima que demuestra el consentimiento. Bueno, esto estaría un poco cogido por los pelos, ¿no? ¿Por el flujo vaginal de la víctima se puede demostrar el consentimiento, señor abogado? En estos días, desde que salió esta noticia, Jesús, pues se ha oído de todo en la red, todo el mundo opina, todo el mundo habla. A mí me gustaría, ya que me preguntas por esto, hacer un pequeño alegato en pro de la justicia en general, siempre, desde la máxima objetividad, yo no tomo partido ni por Alves ni por la víctima, no conozco el procedimiento, cualquier detalle cuenta, no he hablado con Alves, no he hablado con la víctima, por tanto, siempre hablo desde la neutralidad. Pero como digo, me gustaría hacer este pequeño alegato en el sentido de que la gente debe de entender o intentar entender a la víctima, por supuesto, también hay que intentar entender al supuesto agresor, la gente que crea en él, hay que entender también el abogado de la víctima y sobre todo, hay que entender también el trabajo, a veces muy complicado, que tiene el abogado defensor penal, en un caso de estas características. Digo esto porque la gente debe de saber y comprender que el abogado normalmente tiene la perspectiva de lo que le cuenta su defendido. Normalmente, en este tipo de delitos es muy difícil que alguien te diga yo lo he hecho, he hecho una agresión sexual, la he violado, es muy difícil, normalmente o no te lo van a decir o te lo van a justificar hasta el final. Por tanto, la visión que tiene el abogado es la inocencia de su cliente. Yo estoy seguro, seguro que Alves, no sé si lo habrá hecho o no, pero si lo ha hecho no se lo ha contado a su abogado. Estoy completamente seguro o casi completamente seguro. Dicho lo cual, como digo, el trabajo del abogado es defender, es su obligación defender a muerte a su cliente y esto es una obligación deontológica y además moral. Solamente el abogado de Alves, ya la voy con lo que me preguntas, en este caso ha estado en la prisión con Alves, ha escuchado lo que le ha dicho Alves, los argumentos, cómo habrá clamado justicia, la justicia que Alves entiende para él. Esto todo el abogado se lo lleva a su casa se hará su propia convicción, pero desde luego lo que le dice su cliente es que es inocente. Bien, se dice que todo no vale. Dice no, para defender todo no vale y es verdad, todo no vale, pero lo que sí que vale lo que está en el procedimiento, como decimos los juristas, lo que no está en autos no está en el mundo, por tanto, lo que está en autos está en el procedimiento y por tanto en el mundo. Ahora tenemos un informe que habla de flujos vaginales que se está de alguna manera dando la vuelta o sacando de contexto. Primero, este informe está en el procedimiento, es un documento médico y por tanto uno se puede referir a él. Es concretamente un documento del Hospital Clinic que dice aproximadamente o algo así que no hay lesión vaginal compatible con un coito seco. Bien, esto lo dice un informe médico que está en las actuaciones y que no es un informe partidista sino que es un informe a priori neutral. Por tanto, el abogado de Alves lo que hace que es por lo que me preguntas es coger ese informe que va a tener todo el mundo en la mesa y decir si este informe... Pero no me interrumpa porque cuando hay una violación suelen surgir heridas en la parte vaginal. Exactamente. A eso voy yo ahora mismo. Lo que el abogado de Alves dice precisamente es como no hay según este informe yo saco la conclusión de que no hay violencia genital y como no hay coito seco hay coito húmedo. Según tu pregunta yo te diré en mi experiencia particular sobre este tipo de asuntos con los símbolos parciales que he visto etcétera decirte si hay lesiones íntimas sangrado moratones escoriaciones etcétera muy probablemente estamos ante una agresión sexual. Si no hay este tipo de problemas físicos también puede haber una agresión sexual pero en este segundo caso también se abre una vía a la posibilidad de que no la haya. Si sumamos el resto de pruebas puede que la probabilidad sea mínima que puede que estemos en este caso que haya una mínima posibilidad pero eso es a lo que se agarra el abogado de Alves con este informe que no ha creado él sino que está en procedimiento y él lo interpreta a su manera. En definitiva que mi pequeño alegato para terminar es por favor he leído mucho en las redes no criminalicemos a los abogados penalistas que hacen su trabajo de la manera que tienen encomendado y como lo tienen que hacer para cumplir con la legalidad y con su profesionalidad. Don Jorge le van a hacer señor Vera le va a hacer una pregunta. Sí la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice don Jorge en el sentido de que efectivamente los abogados tienen que hacer su trabajo no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera pero con relación a esto que está comentando yo le quería preguntar dos cosas uno como casa el tema de la legislación del solo si es si basada en que solo si es si es decir en el consentimiento pues con un procedimiento como este en el que va a haber que demostrarlo porque claro hay una palabra contra otra ¿cuál es la que tiene más peso? según la señora Montero tendría peso directamente lo que dice en este caso la mujer porque como lo que tiene peso es el consentimiento y el consentimiento parece que no está dado pues aquí estaríamos ante una contradicción y en segundo lugar el tema de la libertad con el hecho de que siga en prisión porque claro ¿usted qué opina al respecto? No sé si hay personas que dicen caramba quizás este hombre hasta que no sea juzgado debería estar pues no sé retenido en su domicilio o con las medidas preventivas que sean necesarias pero no seguir en la cárcel porque imagínese que luego por algún motivo que parece que no pero imagínese que por algún motivo luego sale libertad Sí Bien respecto a la primera cuestión creo que lo he dicho en otros programas en realidad para mí la ley de CSI no tiene absolutamente nada que ver con este tema aunque suene extraño ¿no? La ley de CSI es una ley en la que lo que se hace es eliminar el abuso sexual y quedarnos solo con la agresión por tanto tenemos que ampliar la horquilla no se mueva tanto porque se va la voz porque está con la cabeza para arriba para abajo y se le está yendo la voz Bien vamos a ver como decía la ley del CSI lo que hace básicamente es eliminar el abuso sexual por tanto lo que hace es que tengamos que ampliar la horquilla punitiva para que todos los tipos entren por eso la horquilla es de 4 a 12 años y luego está el tema del consentimiento que la única novedad que hace es de alguna manera ponerle nombre y apellidos número de teléfono y dirección a consentimiento y especificar que se debe entender por consentimiento pero esto no afecta en absoluto a aspectos procedimentales ni de carga probatoria esto no está dicho en un texto como el código penal que es un articulado de hechos típicos sujetos etcétera es decir el tipo objetivo el tipo subjetivo de un delito por tanto sigue siendo lo mismo hay que preguntar y hay que probar si ha habido o no ha habido consentimiento que no nos cuente más historias el consentimiento pero un segundito don Jorge que le van a don Jorge pero usted se ha escuchado como yo a la ministra de igualdad diciendo que lo que queremos es evitar el trauma probatorio de las mujeres que luego en el juicio pues tienen por ejemplo tendrá que se va a tener que hablar del tema este al que usted está haciendo referencia con relación al flujo vaginal y otras muchas cosas que efectivamente pueden parecer como que es un vía crucis probatorio si efectivamente lo hemos oído yo te doy mi humildísima opinión sobre el tema te digo que esto va a seguir siendo así porque no cabe otra posibilidad va a seguir teniendo que demostrar si ha habido o no consentimiento porque hay una carga aprobatoria un principio constitucional de presidencia que está en nuestra constitución y esto no va a cambiar Don Jorge manténgase quieto porque es que si no se va la voz haga el favor estoy en usted y hay muy poquita ahí por tanto eso como digo no va a cambiar y va a tener que seguir probando ese consentimiento diga lo que diga la ley que tenemos en la actualidad y la ley que venga porque el consentimiento hay que probarlo en un delito de agresión sexual porque lógicamente si no hay consentimientos o si hay consentimiento mejor dicho no hay agresión sexual termine con esto rápido porque le va a hacer otra pregunta y luego la segunda pregunta respecto al tema de la prisión preventiva yo no sé si queréis que os haga un resumen de lo que yo opino del auto o voy directamente a lo que se me ha preguntado si vamos rápido porque tenemos poco tiempo bien a mí hay un aspecto primero el auto me parece había dos posibilidades que era la prisión y la libertad confianza no nos engañemos las dos eran posibles se ha dado una la primera prisión pero yo entiendo que el auto está motivado me explico el auto soporta condena es un auto demoledor pero que soporta condena como también habría otro que hubiera soportado una libertad una libertad bajo fianza perdón el auto ya lo hemos visto es muy agresivo habla de indicios severos de criminalidad que no exigen incluso un examen de las cámaras porque ya tienen indicios bastantes esto no es un juicio no hay que celebrar todas las pruebas con tener una serie de indicios a un juez o la audiencia le basta para tener un auto de prisión preventiva bien ahora voy al grano en respecto al riesgo de fuga se habla de la comparecencia voluntaria no le da ningún valor la sala por cuanto dice que no conocía los indicios de criminalidad que había sobre él yo ahí tengo que discrepar porque esto no es un homicidio en el que alguien haya matado a otra persona la haya metido en un maletero y la haya enterrado cree que lo ha hecho muy bien se presenta a comisaría y se encuentra que la ha visto la vecina que la otra como lo metía en el maletero y que encima la han visto como la enterraba y que apareció vaya más rápido don Jorge porque tenemos muy poco tiempo bien bueno pues a lo que voy el tema clave del auto es el tema de los recursos económicos que favorecerían un viaje clandestino a su país por tanto para mí el verdadero corazón ahora que está muy de moda hablar de corazón el verdadero corazón de este auto es la nacionalidad de Alves y la posibilidad de que vaya a Brasil ahora bien a lo que voy yo es a lo siguiente se habla de que en la comisión de Alves está él las pruebas que tiene en contra él y la elevada pena y eso le va a llevar a fugarse porque no tiene un tratado bien he oído que no hay tratado yo tengo que matizar que sí que tenemos un tratado de extradición entre España hecho en Brasilia concretamente el 2 de febrero de 88 y está ratificado y publicado en el BOE el 21 de julio del 90 por tanto lo que ocurre es que en ese tratado no se permite la extradición de nacionales básicamente es oiga usted la subgente mala se la devuelvo a su país pero la mía me la quedo bien si uno se lee el convenio tenemos algo importante en el título 3 que es casos que no autorizan la extradición y en ese apartado dice al no ser concedida la extradición será sometido a proceso en el estado requerido a petición del requirente por el hecho que determine la extradición salvo que el hecho no fuere punible según la ley del estado requerido y el apartado segundo dice el estado requerente deberá suministrar elementos de prueba para el juiciamiento obligándose a comunicar la sentencia ¿qué significa esto? que si Alves hubiera fugado el estado brasileño según el convenio estaría obligado a detenerle allí y a juzgarle conforme a las pruebas que el estado español le hubiera suministrado e incluso a comunicarle la sentencia yo no soy tonto y no estoy diciendo que con esto ya tengamos la libertad en el bolsillo no pero si se ha puesto sobre la mesa como peso en contra de Alves el tema de su convicción su pensamiento respecto al riesgo de fuga porque tiene indicios contra mí y la pena muy elevada también Alves puede pensar pero ojo que yo si me voy voy a perder la fianza que me van a poner que va a ser millonaria y voy a poder perder la fianza y además eso no me asegura nadie que no se me juzgue en mi país que será mejor que aquí pero estamos hablando de penas brasileñas de hasta 10 años de prisión por agresión queda muy claro don Jorge le iba a hacer una pregunta a don Rad pero se nos acaba el tiempo don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo cuídese mucho bien bien gracias a todos vosotros buenas noches y amigos nos vamos a ir a publicidad porque ya va a venir Joaquín Abad para hablarnos de su libro a ver si lo leen ustedes ahí lo tienen ustedes léanlo ustedes porque yo no quiero decir la palabra diré las señoritas públicas de Franco no es que Franco estudia conseñitas públicas sino la que utilizaba el régimen del franquismo si leo esta palabra luego mi mujer me echa la bronca pero yo antes de eso quiero presentarle un vídeo a don Pablo Victoria y a don Rad Salat y quiero mostrarle las nuevas generaciones ya la ley de educación del Partido Socialista pues está teniendo ya efecto la ley CERA y ya empiezan a salir pues estudiantes bien formados y quiero enseñárselos a señor Pablo Victoria que él pensaba que esta ley de CERA pues iba a generar ninis vagos inútiles etcétera no señor Victoria esta ley CERA está sacando personas provechosas para España vamos a verlo cuéntame de ti ahora mismo es una etapa de reflexión de reflexión el cual te has sin sonado pero tú ya trabajas ni estudio ni trabajo ni power in the night ni pao pao ni pao pao ni pao pao night yo pienso que lo que viene siendo trabajar o tal eres toda una esclava de la sociedad ya pero algo tendrás que comer digo yo hombre eso sí eso siempre siempre en la vida me describiría como una persona un poco adimensionado y bueno no me considero de este planeta no me considero de este mundo de esta sociedad pero bueno estoy aquí y algo habrá que hacer me odias no te odio es que no entiendo la mitad de las cosas que dices la verdad suele pasar porque soy de otra esfera que no me no te entiendo yo tampoco lo que ha pasado es que ella ella es como muy divina sí ya es Britney Spears en Andalucía y no no cariño baja a lo que viene siendo la tierra pues amigos la verdad que el señor Victoria no creía que la ley de la AIBA que tiene sus efectos beneficiosos para el país y ahí lo tienen un ejemplo de una persona muy aprovechable para esta sociedad con unas ganas de trabajar locas con unas ganas de superación únicas y no me interrumpa don Raac cuando estoy hablando hombre ya le da usted a la palabra porque aquí el protagonista es el señor Pablo Victoria don Pablo cuéntenos bueno es que es absolutamente increíble este país lo ha puesto patas arriba realmente esto hay que salir corriendo se ha quedado con la boca abierta después de la de la carne doradita ahora se ha quedado con la carne de la pierna qué horror qué horror a ver don Raac este señor tiene el derecho de votar y vale su voto claro que vale su voto y si no trabaja no hace nada entonces es que no entiendes conviene lo feliz que está y además es un tipo que es un símbolo de las redes sociales esto es un poco los prototipos que Sánchez quiere crear para mantenerse en el poder bueno no vamos a hablar me interrumpe y ahora se queda callado no es que luego nos denuncian esto señor ¿algún comentario? no 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 qué comentario cree usted que haga todo lo que pueda decir será utilizado en mi contra pues amigos antes de ir a publicidad quiero hacer la siguiente moción Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día a fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar se renunciar claro a la actividad y a la vida saludable descubre las dunas hotel el más exclusivo de la Costa del Sol y lógicamente para todos los amigos de Distrito TV si llaman de parte de Distrito TV tienen un tratamiento especial me voy a tener que despedir de Don Raad Salad buenas noches Don Raad muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por invitarme y un placer para mí siempre y amigos nos vamos a publicidad no se vayan no se vayan porque vamos a hablarle de la lista negra que hizo Biden de los medios de comunicación españoles atención le merece mucho respeto a señor Biden el país televisión española el diario etcétera y mientras los medios de centro derecha los medios conservadores dicen que no decimos la verdad para el señor Biden todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar que se vayan no se vayan aetera sesión a 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 Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y vamos a continuar haciendo una entrevista a don Joaquín Abad, director del 1021 y también director del caso. Buenas noches, don Joaquín, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Don Joaquín, hoy presentamos el libro, diga usted directamente el título. Las putas de Franco. ¿Y por qué las putas de Franco? Había una red de chalés y de palacetes donde iban señoras de potín, artistas, a agasajar al extranjero y también a sacarle información. Y trabajaban para el gobierno. Digamos que Francisco Franco se fuera de prostituta. No, no, él no iba de prostituta. Él no se iba, sino las que utilizaba el régimen para agasajar a... Y para sacar información. Hacían también despías. Son las mejores, son las mejores. Pues ya que ha empezado usted por ese tema, cuéntenos de estas señoritas de la vida, pues quién, nombres, apellidos y quién la utilizaban sobre todo para sacar secretos al tercero. Yo te voy a contar cómo salió el libro, cómo se empezó el libro. O sea, yo estábamos comiendo Raúl, Eras y yo con un amigo nuestro común y hablando del caso, y de que nosotros habíamos sacado una exclusiva que a Lola Flores le iban a meter en la cárcel, dice Lola, anda, pues a tú. Y yo tenía un árabe que lo llevaba, lo traje aquí a un vino de España y no paraba de decir que se tiene que tirar a Lola Flores. Y yo, pues tío, ¿qué dice? Pero estaba, hombre, que sí, que sí, que yo no me voy de aquí sin tirarme a Lola Flores. Y dice, lo digo al ministro, dice, sí, sí, llévalo ahí al palacete de María Molina y ya que la atiendan. Y digo, ¿qué me están diciendo? Estaba usted hablando de Antonia Heredia. De Antonia Heredia, sí. O sea, que Antonia Heredia, según usted pone aquí en su libro, formaba parte de ese clan de personas famosas que se dirigían a la prostitución. Todas las artistas en aquellos años, dicen que todas las artistas en aquellos años, para el régimen se ponían. Y a Lola Flores, por ejemplo, o... Bueno, Lola Flores lo ha reconocido en un libro ella. O Antonia Heredia, por ejemplo, ¿quién pedía los servicios de Antonia Heredia? ¿A quién se le ofrecían eso? En este caso era un árabe que venía con el tema del petróleo, a negociar el tema del petróleo de España. Y bueno, pues entonces, pues lo adaptaban muy bien. Pero, según parece, en todos los países se suele hacer. O sea, que suelen invitar con personalidad de artistas o gente conocida, los presentan. Y bueno, pues... Usted habla también en su libro de Gerardo Pérez, de Hacha. ¿Qué papel tenía en todo este proceso? Bueno, en este hombre no. Este hombre era como el presidente de Camsa, en aquellas fechas. Y era el que tenía que atender a los que venían de parte de Reza Palevi. Traer relaciones públicas del régimen. No, no, él era el presidente de Camsa. Bueno, que hacía de relaciones públicas. Y otro... Bueno, el que hacía de relaciones públicas realmente era un señor que luego fue ministro de Franco. Y luego fue ministro también con Suárez. Ajá. Y ese tenía una querida, que era la madame del Hotel Palace. Se llama Adriana del Burgo Barona. Esa señora nos denunció en su momento, cuando sacamos ese tema. Ajá. Yo trabajaba en el Alcázar en aquella fecha. Saqué un serial con esta señora. Y me mandó que nos demandara Cristina Almeida. El señor ministro. ¿Y qué pasaba a finales de los 50 en Recolectos? Bueno, que tenían uno de los palacetes. Lo que tienen es que habían encontrado cuando ese palacete había sido utilizado por las tropas de los republicanos. Sí, para la Frente Popular. Sí. Entonces, bueno, pues ahí habían instalado unas cámaras detrás de los espejos para grabar a quien fuera. Entonces, cuando llegó el régimen de Franco, se lo encontró y lo utilizó también. Y presidencia de gobierno era la que utilizaba todas esas informaciones. Habla usted también en su libro, y pone nombres y apellidos, habla de un tal Leopoldo Sánchez Mata. Ese es el pseudónimo de un ministro. El pseudónimo de un ministro. ¿Los ministros de Franco eran muy asiduos a las señoritas de Vida Alegre? Sí. ¿Cuántos podría haber de gabinete? Pero Franco, tan estricto que era, ¿y se lo permitía esto? Pero si Franco había estado en la Legión. Estas cosas le daban igual. En aquellos años no es como es ahora. No estaba la Montero. Bueno, estas señoritas también hablan sus libros, pues que intervenían en temas de espionaje. Háblenos de algún caso concreto de alguna señorita de la vida que sacaba información para el régimen. ¿Y cómo el régimen la introducía, digamos, en el sistema para que pareciera que no se hacía nada? No, lo que pasaba es que como estas señoritas estaban bastante bien, como por ejemplo esta, la Filipina, esta que vino en su momento. ¿La Filipina? Sí, sí, la Filipina. ¿Tiene que ver algo con una señora que tenía un apellido parecido a un cantante famoso, no? Ah, ¿te refieres a la última amiga del escritor? Sí. Esa también otra, también vino esa Filipina, no sé, pero vinieron muchas putas Filipinas en aquella época. Yo no sé si está, puede ser. Bueno, dicen que la madre de esta señora que era dueña de un burdel, ¿no? No lo sé. No lo sabe. O eso es lo que dice. Yo creo que no. Bueno, sigue usted contando. Bueno, se encaprichaban con las chicas estas que eran bastante, bastante expertas y en los palacetes les daban vino y les daban bebida para que luego se soltara la lengua. Entonces, bueno, pues el comisario correspondiente que decía, oye, nos interesa saber si este que viene realmente lo que nos promete va a ser de verdad y tal, y bueno, le sacaba la información en la cama, que es más fácil. En la cama. Pero ya se sabe, las grandes espías han sido señoras. ¿Y cómo utilizaba Carrero Blanco, digamos, pues todos estos dispositivos? Sabiendo también que había señoritas que le sacaban información al subministro. Que sí, que sí. O sea, sí, claro. Estaba informado de todo. Estaba informado, digamos, de estas señoritas que sacaban información para Carrero Blanco y para el régimen y para Franco, pero también había señoritas que le sacaban información a sus ministros que no formaban parte de esa información. Iba hacia otro lado. ¿Y eso cómo lo controlaba el régimen? No lo sé. Yo sé que de todos se hacía papel. Y iba a un determinado despacho y... Pues tenemos aquí a... Yo creo que este libro va a circular muy bien porque primero tiene un nombre muy atractivo y después además tiene una letra fantástica, ¿no? Que a los que ya vamos teniendo alguna edad nos es muy útil. Hay una cosa que siempre... Bueno, claro, esto que está contando usted, pues le da total verosimilitud a esto que cuenta el señor Villarejo, que más o menos... Que es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora mismo se sigue haciendo. En saunas, en el sitio de esto... Es así. Bueno, hemos hablado aquí que el señor Villarejo, el suegro de Pedro Sánchez y el cuñado utilizaban la sauna y eran confidentes de la policía, según el señor Villarejo. Eso según Villarejo. Según Villarejo. Pero vamos a ver, es que la policía generalmente, los acuerdos que tiene con estos sitios es... Yo no me meto, pero quiero información. Bueno, y lógicamente retribuirán, etcétera, etcétera. Ah, sí, sí, eso es pagado. Bueno, en fin... En el caso de la época de Franco, es que mantenía los palacetes. Este palacete de María Molina lo pagaba Franco. Ahora, hay todavía cosas peores, porque fíjese lo de Epstein, el famoso este, bueno, no le digo nada, ¿no? Pero volviendo a este asunto, había siempre mucha literatura, ha habido, sobre este famoso álbum que se trasladaba a las autoridades que venían. Y ahí había, pues eso, señoritas, ahí estaban las famosas. ¿Eso es verdad o eso es fantasía? Yo tengo un amigo, que es muy amigo, que ha tenido la agenda que se le dio a un comisario. Una de ellas. ¿Pero usted ha visto uno de esos álbum? No, no, yo no he visto, a mí me lo han contado. Yo no he visto, pero el que lo ha visto, que es amigo mío y es un periodista muy conocido, eso no me engaña. ¿Y eran todos conocidos? Sí, sí, sí. Bueno. Es que, de hecho, luego, gracias a eso, luego las promocionaba. O sea, otra cosa que era, tú te portas bien con el régimen, en aquella fecha, pues tendrás películas, te haremos tal y tendrás facilidades y estarás en la tele. Bueno, yo creo que un bestseller podría ser si se escribiera Las Putas de Sánchez, por ejemplo. Porque de aquí fueron a Colombia, en Cartagena de Indias, y no salieron de los burdeles, además. Es que es así. Que lo digan a Lola de Gado. Claro. Que no lo dijo la señora Lola de Gado, es una invención. Es así. De manera que, entre esto, Las Putas de Sánchez y Mis Putas Tristes, yo creo que se hace la triada más espectacular del mundo. La de García Márquez, también, claro. Yo quiero leerle a don Joaquín, el capítulo 8, habla 1953, Lola de Córdoba. Dice, a comienzos de los años 50, el cine ya había descubierto a una nueva estrella española, Lola de Córdoba. Alta, morena y con una figura endiabladamente bonita que cantaba como Los Ángeles. ¿Quién era esta Lola de Córdoba? Hombre, no te lo puedes decir. Hombre, eso es un pseudónimo, es para que no me venga la querella. Pero bueno, usted, ya hemos dicho que es morena, que cantaba como Los Ángeles. Sí, sí, sí. Participaba en películas. Sí, 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 muy buena. Con Tony Leblanc. Cantaba, sí, también, claro. Y empezaba por qué letra. Y esta Lola de Córdoba, ¿con quién solía frecuentar? ¿Quién eran sus clientes habituales? No, no, lo que le mandara el gobierno. O sea, lo que le mandara. Oye, que ha venido de Francia, no sé quién. Vale, pues voy para allá. Y la llevaban. Y la traían. Y le pagaban muy bien. Más que le pagaban, según dicen, es la promoción que luego le hacían. O sea, si hubiera existido la ley CSC, creo que mucha gente habría ido a la cárcel o no. No, extorsionándoles con platica, claro, por supuesto. A los jefes de Estado, en fin. Voy a leer otro capítulo. Dice, 1953, el incidente. Dice, Leóncio Cubillas nunca supo cómo la rubia Ingrid Hasen convenció a Lola de Córdoba para que aceptara la cita con los mandatarios argentinos. Pero el encargo del ministro Amestoy estaba cumplido. Él se ofreció de enviarle un coche oficial para que las llevara al palacete. El chofer esperaba las horas que fueran necesarias para devolverlas de nuevo a su domicilio. ¿Quién era? Leóncio Cubillas. Era un ministro. Ministro. Y la rubia Ingrid Hasen. Una querida. Una querida. A ver si se puede decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esa querida convenció a su querida Lola de Córdoba para... Sí, pero la convenció por un tema político, o sea, no fue por otra cosa. Y al generalísimo, esto... Lo sabía, él despachaba. Lo sabía, despachaba. Pedía que la trataras bien y ya está. Señor Vera, ¿alguna pregunta más? No, que yo creo que efectivamente... Yo le animo a que efectivamente después de este libro, pero que seguro que va a funcionar muy bien, pues se anime también a contar algo con relación a estos regímenes o a los regímenes que sucedieron a Franco y que seguramente también efectivamente no los pueden... Sí, sí, sí. Más actual. O sea que ahora mismo, según usted, seguramente, presuntamente, digamos, el señor Sánchez también tiene pues un listado de lolas de Córdoba que utiliza con determinados mandatarios que pueden... O lolos. O lolos. O lolos. O lolos, según los gustos, ¿no? Entonces, digamos que Sánchez utiliza las lolas y malasca los lolos. Pero que lo tienen todos los gobiernos, que también está en Francia, en Alemania, que no pienses que esto es un tema que solamente a Franco, venga, hombre. Lo que pasa, don Joaquín, es que si los gobernantes tampoco son tontos, es decir, si saben que esto todo el mundo lo tiene, pues al final es meterse en la boca del lobo, ¿no? Bueno, y cuéntame una cosa, ¿y usted cree que con la próxima ley sobre las relaciones sexuales con los animales habrá algún prostíbulo de animales a donde asistan todos estos...? Hay una vaquería, hay una vaquería que le han puesto luces rojas. Pues don Joaquín, Abad, amigos, Las putas de Franco, un libro imprescindible para saber... Para ver un poquito. Exactamente, sobre todo cómo el régimen utilizaba a estas señoritas, estas famosas actrices, cantantes, etcétera, para sacar información y para mantener la seguridad del régimen. Don Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Arrojo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que quiero terminar el programa. Dice, Biden financió la creación de listas negras de medios de comunicación de derechas. Dice, una investigación periodística revela que el Departamento de Estado subvencionó un índice de la desinformación que en España puso a Televisión Española de Sánchez como el medio más creíble del país. El Departamento de Estado de la Administración de Joseph Biden financió con el dinero de los contribuyentes una campaña continuada de desprestigio y estrangulamiento económico de los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos. Según una investigación del diario Washington Examinet, el gobierno de Biden ha venido regando con ayudas públicas que superan el millón de dólares a una ONG de vigilancia de la desinformación, conocido como el Índice de la Desinformación Global, con sede en Londres, que precisamente se centra en censurar mayormente medios de comunicación no de izquierdas o conservadores. Según cuenta el Washington Examinet, el modo de proceder entre bastidores del Departamento de Estado para acabar con el mayor número posible de medios de comunicación no alineados con sus intereses consistió en destinar más de 300.000 dólares a dos entidades que formaban parte del entramado del Índice de Desinformación. Esta organización se dedica, siempre según el diario de la capital de los Estados Unidos, a crear listas negras de medios de comunicación que son posteriormente enviadas a las grandes cuentas de anunciantes para orientarles de los medios que ellos consideran como poco fiables. De hecho, se da la paradoja que los anunciantes a través de sus agencias de publicidad recurren cada vez más a los consejos de la ONG o fundaciones supuestamente esas políticas que afirman estar trabajando para detectar y combatir la desinformación en Internet. Dice lo siguiente, los medios de comunicación que como resultado han sido, ha ido perdiendo anunciantes, ingresos de publicidad son abrumadamente conservadores, incluye esta noticia. Pero curiosamente en España, la IDG presentó hace dos años, en plena pandemia de coronavirus, su estudio sobre el nivel de riesgo de desinformación y precisamente puso en encabezamiento la lista de los medios con menor peligro. A Televisión Española, la cadena SER, el País, el Plural, la Vanguardia, el Diario, la Sexta y el AS. El único medio de derechas que identificó en un décima posición fue el ABC. Ningún otro apareció clasificado por su mínimo riesgo de desinformar. Esto es de Aurora o Real. Que Televisión Española sea un ejemplo de información cuando es más bien de manipulación y encima que la pagamos todos. La cadena, ¿qué? ¿La cadena? Por favor. Es que nadie se acuerda del atentado del 11M cuando dijeron que había tres suicidas con calzoncillos y explosivos y no sé qué. Señor Vera, esto es un insulto a la inteligencia y casi al buen gusto, ¿no? Completamente, pero usted sabe que es lo peor. Que luego muchos de los medios que están ahí satanizados son los que hablan permanentemente muy bien del señor Biden. Esto es lo peor de todo. Hay que tener mucho cuidado. El otro día leía una entrevista a Abler Boadella que hablaba de algo así y no se refería con esas palabras exactamente con esas palabras que voy a decir pero más o menos venía a referir a lo que es la censura dentro de la democracia. Y cuidado porque esto ahora es verdad y es muy importante. Lo políticamente correcto y como usted se salga de lo políticamente correcto le echan, le tiran, le quitan de la circulación y le echan fuera. ¿Cómo le echan fuera? Primero porque hay una inquisición formada probablemente por muchos medios que van a decir que usted está desinformando que es la palabra. La palabra es la desinformación y como usted desinforma y hay unos verificadores que se autoproclaman verificadores y que dicen que usted desinforma. Bueno, pues eso va a misa. Y cuidado porque ahora viene, yo me huelo que viene todavía algo incluso peor. Esta misma semana el pasado jueves conocimos ya lo de TikTok. Yo la verdad es que no sigo TikTok. es verdad que muchos chicos jóvenes en España y en todo el mundo siguen TikTok. Pero con la cosa de que es chino lo van a prohibir y ya veremos qué otros medios o qué otras redes vienen después porque me parece que por ejemplo Telegram que no es muy afín ni a Biden ni a nadie en concreto va a venir después. Creo que estamos en un momento de desinformación vinculado a esto que se denomina de que dice Albert Boadella que es la censura de la democracia que es muy peligrosa porque con apariencia de que todo es perfecto y que todo es puro al final resulta que están echando de lo que es legal a muchos medios que lo que hacen es informar simplemente. Esto nos está indicando a mi juicio de que vamos aceleradamente caminando hacia el nuevo orden mundial. Es decir una dictadura mundial. Aquí tenemos ya una dictadura democrática que es sumamente peligrosa porque la democracia parece justificarlo todo. Mientras tú invoques la democracia y la invoques y te la pongas además como si fuera un talismán tienes prácticamente la justificación para hacer cualquier cosa. Y lo estamos viendo en España tenemos una dictadura democrática y vamos aceleradamente hacia una dictadura democrática mundial que finalmente no es democrática pero sí es dictadura. ¿Para terminar? No, estoy bastante de acuerdo con esa apreciación. Sí, que eso signifique que sea exactamente así en todos los casos pero el peligro está ahí y además ¿sabe qué ocurre señor Victoria en este caso? que creo que la inmensa mayor parte de la gente piensa que lo que se hace está bien hecho. Es decir que hay muchos ciudadanos que creyendo que están viviendo dentro de una democracia que por tanto es lo mejor porque es el mejor de los mundos y es verdad hay otros muchos peores el chino el ruso sin duda el iraní etcétera pero lo que no podemos permitir es que las democracias actúen de una forma digamos bajo cuerda como si fueran dictaduras es decir pareciendo que funcionan como democracias pero al final imponiéndonos regímenes que son propios de dictaduras. Señor Vera señor Victoria muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo amigos y a todos ustedes nos despedimos dándole las gracias por haber estado ahí detrás del televisor nos despedimos hasta la próxima semana diciéndoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto